Alejandro Mena Dice Buenas acuilistos para servir al emperador Dice Dreadnought Sigma Dice Larga vida al conde greco en el nombre de Magnus Saludos cordiales secretarias de mi canal Greco Romano Historia y Total War Bienvenidos, estamos una vez más acá en directo en esta ocasión con Carl Franz Vamos a continuar con la campaña Recuerden que el día de hoy se estrenó el capítulo 9 En la mañana fue Y ahora estamos con el capítulo 10 en directo Con la particularidad de que el capítulo 10 Al igual que los otros videos que se han subido de Warhammer En directo Van a resubirse en el canal secundario El cual tiene enlace en la descripción Les aviso para que lo tengan presente Para que entonces En caso de que no puedan ver este directo No lo puedan ver completo Sepan que en el canal secundario va a estar Y yo lo voy a poner luego también En la pestaña de comunidad Y bueno, lo estoy compartiendo por ahí en algunos lugares En algunos grupos y demás Para también dar tiempo que llegue la gente que se conecte Y les recuerdo que está habilitado el speak para todos ¿Vale? En los directos de Warhammer Básicamente Porque como en Warhammer yo me distraigo O sea, no es que me distraiga Sino que como me concentro tanto en el juego para no cagarla Entonces así todos van a poder hablarme Y voy a poder escucharlo Mucho más fácil que estar mirando el chat, ¿no? Bueno, vamos a compartir por acá En varios lugares Veamos Vamos a compartir por aquí y por allá Tenía pensado hacer directo hoy de los reyes funerarios Pero Como vamos avanzando con Carfrance Pues toca Ya veré cuando haga el directo explorando los reyes funerarios Bien Aparentemente está todo en orden Veamos Julio César Rincones Pérez Dice Hola Greco, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien Tuvimos un directo antes con una egiptóloga maravillosa Estuvimos en directo ahí hablando de Egipto El Egipto Antiguo El Egipto Tolemaico El Egipto de Tumosis III, etcétera, etcétera Y ahora vamos a estar acá Y ahora vamos a estar acá también con Warhammer Que ya tocaba también algo Tocaba algo de Warhammer a estas horas Y bueno, a ver que la pantalla no se me tuerza Ahí estaría perfecto Bueno chicos Lo dicho Vamos a ir a la campaña La campaña con Carfrance La cual está por acá El problema es que está La campaña No sé si será incompatible Ojo Porque estaba de cuando era beta Cuando era la beta del juego Lucio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Speak es cuando por ejemplo Tú escribes algo Pones signo de exclamación Speak Y pones algo, lo que sea Y lo lee una voz de loquendo Bienvenido Alejandro Mena Bienvenido Dragno Sigmar Lucio, Julio, bienvenidos Les voy a mostrar cómo funciona el Speak Colocamos aquí Signo de exclamación Speak Ajá Escribo algo Y lo va a leer el loquendo Greco-romano Historia y Total War Dice Me cago en los pieles verdes Así Julio César Rincones Pérez Dice Si estuvo muy bueno el directo con la egiptóloga Y tenemos ganas de hacer otro directo Porque hubo cosas que quedaron pendientes Porque ella tuvo que irse Porque tenía compromiso Entonces de repente En el mes de septiembre Tenemos otro directo con ella Vale Les aviso para que estén Estén atentos a eso Y en septiembre Vienen también los grandes directos de historia Con Con El doctor Marco Almanza Tenemos uno pendiente por allí Voy a tratar de contactar a un asiriólogo Se de alguien que tiene contacto directo con un asiriólogo Entonces voy a Tratar de conseguir ese contacto e invitarlo para que venga al canal Y hablar de Mesopotamia Y así A ver también Quien quita De repente algún estudiante De alguna De alguna Carrera de historia De filología Que tenga alguna tesis También lo podemos traer para acá Chicos ¿Qué tal está el volumen? ¿Está correcto o está muy alto? Quiero que me digan porfa Porque yo creo que está un poco alto En todo caso Lo voy a bajar un poquillo Y que ustedes me dicen Si está muy bajo Bien Pues estamos atacando El castillo El castillo Templehof Aquí En Silvania El corazón mismo De los condes vampiros Tiene pinta de que va a ser una batalla complicada Pero dice que va a ser una victoria decisiva Así que yo creo que vamos a librar la batalla Tengo artillería Tengo mucha artillería Y creo que con eso Vamos a acabar con la mácula de la no muerte De los condes vampiros de Silvania A ver dice Hola Sigmar Alguien me comentó por ahí Que le daba Urticaria O algo por el estilo Cuando yo le cambiaba el nombre a Carl Franz En vez de decir Carl Franz Decía Sigmar Pero bueno Dice Yo tengo tesis en Warhammer Si se nota Se nota bastante que tienen tesis en Warhammer Dice Lanceros esqueletos Los esqueletos son poco más que Sacos de huesos con espadas Y lanzas Y aunque no son los mejores guerreros Desempeñan su cometido Con diligencia En el campo de batalla Bastante Interesante También alguien preguntaba En el directo Bueno el directo El video grabado No si fue el directo Fue en el directo El video O sea fue el video Del resubido ¿Vale? Preguntaban En el canal secundario No se que le ven A los hombres O sea a los vampiros En Total War Warhammer Y yo bueno Razonando con el Yo le decía Si la verdad es que Los vampiros son Son nefastos Son antagónicos a la humanidad Pero quizás por su estética Son atractivos ¿No? Como casi todo en Warhammer Que es principalmente Por la estética Y bueno Bastante curioso El mapa ¿No? Bastante Bastante curioso Como tenemos artillería Vamos a aprovecharla Al máximo Y tenemos aquí Un terreno alto Que Es maravilloso Para poder Acribillar Los muros Enemigos Vamos a desplegar Estas tropas De proyectiles Por aquí Atrás de la artillería Y despleguemos A la infantería Justo detrás De aquellos La caballería Por un flanco ¿Esto qué es? Son infantería también Lo ponemos entonces Por acá Y Karl Franz Con su grifo Volando allí Dice Dato curioso E importante Por legitimidad Vlad von Karstein Es un heredero Más válido Al trono imperial Que Karl Franz Debido a que Vlad fue elegido Como emperador Obviamente mucho antes Interesante Dice Salve sacratísimo E invictísimo César greco romano Ahora estoy En este directo Del imperio Espero que reunificas El imperio Y mejores Tu autoridad imperial Pues si En eso estamos Estamos aquí Tratando de Erradicar la mácula Del ano muerte Precisamente Bombardeando con cañones Con morteros Y con todo tipo De artillería Una Una muralla Y bueno Básicamente Entraremos a la ciudad Y trataremos de Erradicar definitivamente El mal Y esto básicamente Nos permitiría Una ventaja tremenda Frente a los enemigos Dice Si quieres unir Si quieres unir y detener Esta guerra civil Aumenta tu influencia imperial Se ve en la barra Que está en el centro Si tengo que ver eso Eso es urgente Eso está crítico 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 A ver Vamos a seguir machacando La muralla Vamos a convertir esto Ojo Están saliendo Son valientes Están saliendo A través de la muralla Bueno Son esqueletos No es que sean valientes Son como autómatas Veamos Me encantan los cañones Chicos Imagínense un Total War Del renacimiento Con estos cañones Es tremendo A ver Les aviso Que el Speak Está habilitado Para todos Vale En directos De Total War Warhammer 3 Se va a habilitar Para todos Para poder Estar concentrado En el juego Y escucharles Mientras me O sea Si me escriben Y ponen Speak Yo los voy a poder Escuchar a ustedes A la vez que también estoy Coño Que pasó A la vez que también estoy Concentrado en el juego Vale Abrimos otra brecha Y lo bueno Es que estamos también Vale Y como se hace entonces Para tomar a los rebeldes O sea Como se elimina La rebeldía Esa es mi pregunta Bueno Ahí van los cañones Los morteros También Los morteros Lo bueno que tienen Es que hacen bajas En el enemigo Les eliminan Bueno Vamos a seguir Acribillando la muralla La muralla Tenemos artillería Ahora mismo Más o menos De sobra O sea Podría Descargar todos Los cañones Que tengo Contra ellos A ver Avancemos un poco Porque hay uno Que tiene un ángulo rojo Vamos a colocarnos Un poco más Hacia el flanco Y esto que siga Disparando Mientras tanto Esa es una pregunta Que tengo Como hago Para que esto No se joda Bueno Echa agua ahí Y parece que iría Mejor No lo sé No sé cómo funciona Para que no se joda Pero creo que Eso es para eso ¿No? Julio César Dice Vi por el Hay que algunos Jugadores del imperio Usan spam De lanzacohetes Y de artillería En general Dice Esos no muertos Van a caer Ante las balas De plata Y también Ante la furia De los hijos De Alric No sé si serán Balas de plata Pero bueno Imagino que sí ¿No? A ver Este El Especial Dice En cuanto subas Tu fiabilidad A o más De forma positiva Todos firman La paz automática Y si ahí Que debes quedarte De forma más defensiva Y matar a festas Y adulto El asqueroso Arbol quemado Vale Este A ver El tema de Lo que pasa Lo que pasa Es que Abel Bienvenido Abel Por cierto Es que Tienes que poner El signo de exclamación Pero el que inicia Las oraciones Pegado a Speak Vale Y ahí lo lee Fíjate como lo hacen Los demás Y bueno Bienvenido a todos Los que van llegando Y todos los que están Utilizando la habilidad De De Bueno La habilidad Que están utilizando El Speak Se los agradezco Bueno Seguimos allí Disparando Con todo Dice Y la habilidad Del tanque Es para cuando Te rodean Hace daño En área Ah O sea que yo la cagué La cagué A ver Que es esto Dice La ira del emperador Tanques de vapor De vez en cuando Hay que soltar vapor Lo que lleva A una muerte ardiente Entre gritos A todo enemigo Que sea Ah Mira Yo me equivoqué Ahí Lo hice mal Bueno No importa Vamos a seguir Acribillando Las posiciones De momento No voy a atacar Con infantería Vamos a Gastar Todo Hasta la última bala Vamos a gastarla Contra Los no muertos Bien Disparemos allí Y eso también Disparemos ahí Contra todo Y si Un empaya Total War Con esto Sería espectacular A ver Estás colocando El signo de exclamación Que no es Es el otro Fíjate Vienen como lo ponen Los demás Ahí van Los cañones Amo el sonido De los cañones De verdad Me encanta El sonido De los cañones A ver Apuntemos ahí también Apuntemos allí Es que son Maravillosos Ya quisiera yo Que los cañones Del empaya Total War Fueren así Vale Ven a disparar Van a abrir Otra brecha Mientras más brechas Abramos Mejor Evidentemente Ojito Que hay Hay una criatura Voladora allí Que está ¿Será que quieren Venir? No lo creo No creo que quieran Venir Bueno Seguimos bombardeando Chicos Seguimos ahí Descargando Todo el fuego Posible Contra los enemigos Del imperio Dreadnought Dice Entre las muchas Cosas curiosas Que tiene El imperio Cuenta en su Repertorio Con un tanque De vapor Que dispara Sopa Un barco De tierra Y palomas Explosivas Palomas Explosivas Interesante Bien Seguimos ahí Bombardeando Bombardeando La muralla Una cosa Que siempre me ha gustado De las murallas De Total War Warhammer 3 Bueno y Warhammer En general Es que tienen Esos andamios O sea Hacen que la muralla Sea más grande Para que haya Más tropas encima En algún contexto Histórico Se llegó a utilizar Eso Si Pero no No en todos Obviamente Bueno yo creo Que ya podríamos Empezar a avanzar O sigo disparando Porque yo creo Que todavía podemos Hacer más brecha Yo no estoy cansado De escuchar Los cañones Y ustedes Están cansados De escuchar Los cañones O no Yo no Yo sigo Yo puedo Seguir aquí Maravilloso Estupendo Escuchando Los cañones Disparar Bien Avanzamos Ahí para que Se ve más Espectacular Con la caballería Dice La campaña Contra los Von Karstein Estará viento En popa Siempre que no Este el infeliz De Vlad Lucius Domitius Aurelianus Dice XD XD Te respondo Bueno chicos Bienvenidos A todos los que van llegando Gracias por estar aquí Seguimos con El bombardeo Masivo De la fortaleza Yo aprovecharé Entonces para Sacar Unas cuantas fotos Dice Lanza el tanque En una blitzkrieg Contra bestias Y grandes Karl Debe nivelarse más Si si Lo haré Lo haré Y bueno Ahí seguimos Disparando Con todo Dreadnought Sigma Dice Pero por culpa Del uso De las palomas Hace que la comunicación En el imperio Sea totalmente Dependiente De mensajeros Que comúnmente Nunca llegan Por los peligros De los bosques Imperiales Interesante Interesante Coño los cañones Son Son más que cañones Parecen bombardas De hecho Parecen grandes Bombardas Y la moral Se les está afectando Severamente a los enemigos Ataquemos la torre También Castiguemos la torre Este se quedó Ya sin Si El otro Se quedó Sin 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 balas Todavía quedan Balas También En el mortero Ataquemos La otra Ahí Muy bien Vamos a empezar A avanzar Chicos En breve Vamos a empezar A Avanzar Proyectiles Delante Vamos despacio Espero que no haya fuego Amigo Corramos un poco Por aquí No hay fuego Amigo ¿Verdad? O si Mierda Si hay Lo descubrí La peor manera Posible Si hay fuego Amigo Mierda Que pena Que tristeza En medio Bueno Que corren Con Espérez Dice ¿Cuál es la diferencia Entre los cañones Y las bombardas? Aventos Y guerra Dice Zombies Con moral Jajaja La bombarda Es más grande Que un cañón Normal Bueno Es que hay Diferente Tipos De cañón Dice Y toda arma Imperial De renombre Y la mayoría De objetos Encantados Fueron creados Por enanos Elfos O el caos Por lo que El imperio No tiene Muchos inventos Mágicos Que atribuirse Claro Pero tiene Pólvora Y tecnología Que en todo caso Podría ser hasta Mejor que la magia ¿No? Rorrito Moro Michea Dice Los cañones Del imperio En peso Son de 64 Libras Son cañones De la vieja Escuela Buena información Dice Martillo De las brujas Grandes cañones Bueno O sea Martillo de las brujas Como el malero Son malificaron Es ¿No? Si no me equivoco Muy bien Bueno Seguimos bombardeando O sea Yo aquí Como les dije Estoy encantado Estoy Super feliz Y contento De utilizar Todo el poder De la artillería Del imperio Contra los Vampiros Porque me la han Me la han puesto Jodida Me la han puesto Bien jodida Ahí van cayendo Hicimos limpieza En ese sector Vamos a hacer Otra brecha ¿Qué les parece? Mientras más brechas Haya Mejor Y podemos hacer Una brecha Justo ahí Donde hay unos enemigos Que están Están subidos Y le hacemos Baja de más Bien Y parece que se Se replegaron O es idea mía A ver Vamos a conservar Un poco tiro De los arqueros Avanzamos Vamos con los arqueros También Por aquí Esto por acá Dice La polvora Y la tecnología Mayoritariamente Se lo compran A los enanos De hecho Hay barrios Enteros De ingenieros Enanos Viviendo En varias Ciudades Imperiales Sureñas O sea Que estos cañones Los hicieron Los enanos O como es la cosa Bien Podemos atacar Ya o no Porque los veo Que se van moviendo Y moviendo Y moviendo Y no atacan Bueno Vamos a ponerlos Por acá Entonces Un ángulo Que sea más favorable Avanzamos Avanzamos Chicos Les recuerdo Que este video Se va a resubir A mi canal secundario Que es un canal Dedicado a Total War A Warhammer Puede que más adelante Suba otros contenidos Ya lo veremos Pero Para que lo sepan Bien Hay que estar atentos A esos que andan Volando por ahí Porque creo que Me la pueden complicar Pero bueno Vamos a ir disparando Con los proyectiles Esto puede colocarse Ya Creo que si Creo que si Y bueno Vamos descargando Ahí contra los enemigos Que están más arriba Avanzamos por aquí Con estas unidades Avanzamos por acá Con otras Muy bien Se me quedó atrás Esto Bueno pero eso No tiene proyectil Ya Y Car Franz Yo por cierto Quería recordar Que Car Franz Tenía algún poder Algún hechizo Pero no No tiene No tiene Él solamente Es de combate Bueno La facción Elena más fuerte Es que es muy relativo Yo encuentro Que son muy parecidos Seleucidas Y Macedonia Egipto Tienen Mucha fuerza ¿No? Son muy Son muy paralelos Todo depende De cómo lo juegues Skerry Bienvenido El Julio También bienvenido Rorito Bienvenido Bienvenido A todos Chicos Recuerden que pueden utilizar El Speak Para que La voz Lea su comentario Dice Fueron de diseño Enano Y luego Los imperiales Simplemente Replicaron Los únicos Elementos De ingeniería Propia Son los tanques De vapor Los cañones De salvas Y los rifles Largos De Oxland Entiendo 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 Muy bien Ahí vamos Entonces Hacia Hacia adelante Que vamos A comenzar Ya el ataque A ver Por aquí ¿Será que aventuro Ya la primera unidad? Si aventuremos Es la primera unidad Pero parece que el enemigo Va a empezar a bajar Veamos Vamos a ocupar Territorios Ya Dentro de la ciudad Allí Muy bien Vamos a tomar Posiciones dentro Esto por aquí En un principio Los primeros cañones Fueron hechos Por los enanos Pero luego Cuando surgió El imperio Fueron hechos Por los humanos Mientras que El tanque de vapor Fue hecho Por un tileano Interesante Dice Para aguantar A bestias Usa espaderos Tienes a Carl Muy bajo de nivel ¿Cómo es la cosa? Tengo a Carl Muy bajo de nivel Y que usa espaderos Eso, ¿no? Bueno Vamos a atacar La ciudad ya Chicos Estamos listos Vamos a meternos Disparamos ahí Con los Armas de fuego A los que están arriba Esto por aquí Que ataque El flanco enemigo Bueno ¿A qué podemos meternos? Podemos meternos con todo Vamos con todo ya Tenemos brechas Ahí en todas partes Esto que siga Disparando para arriba Ponemos unas escalas Para subir No, mejor no Porque estamos Bombardeados Todavía quedan balas Sí Sí, sí Va a caer Esa muralla Cabe pronto Dice Pero ningún tanque Puede superar Al poderoso tercio Estaliano Bien Atacamos ahí Esto que ataca El flanco Eso Muy bien Muy bien Mantenemos entonces La presión De repente conviene Subir una unidad Para acá Pero no sé Qué tan Eficaz puede ser Mejor lo subo aquí A los de disparo Vamos a apoyar ahí Ese sector Vamos a meternos Creo que la música Está muy baja ¿No? O como que no suena La música Sí, está muy baja Vamos a subirla Ahí está Bien Seguimos disparando Al enemigo Bueno Parece que van a aguantar Bastante A pesar de A pesar de Todas las brechas Que hicimos En la ciudad Ataquemos ahí Sí Mañana también va a haber Directo Warhammer Tarde chicos Les aviso Bien Avancemos con Carl Franz Para su habilidades Por allí Y es raro Que no suena la música ¿Será que no No hay música Para esto? No sé El mundo Es oscuro Sin música Bien Vamos a luchar Ahí en todos Esos sectores Ahí viene Carl Franz Vamos a utilizarlo Para desmoralizar Un poco a estos enemigos Y tratar de Levantar la moral De los nuestros Ahí está Colmillo rúnico De Rayclan Muy bien Atacamos a Esas unidades Y por aquí Esto que siga Disparando para adentro Si es que se puede Todavía hay artillería Todavía podemos Seguir abriendo brechas Quizás podemos abrir Una brecha En esta parte En esta parte De la muralla Y meter por ahí Caballería Yo creo que sería Lo mejor que podría ser Traer caballería Hacia ese punto Vamos a avanzar Para allá A ver Vamos con esa caballería Por ahí Y vamos también Con la máquina de vapor Para utilizarla Ya que me dijeron Que tenía esa habilidad Que hacía daño en área Lo usaremos Muy bien Entiendo Bueno No puedo usar esta unidad Parece que se ha bugueado Vamos a despegarla Por aquí Eso que siga Eso que siga Luchando ahí En ese flanco Y la caballería Que avance Por aquí Aunque vamos a abrir Una brecha en breve En otra parte De la muralla Y va a poder meterse Más caballería Lástima que no cae La muralla entera Que quedan como Unas especies De formaciones raras Ahí Vale Esto que avance Por acá adentro Y esto que se meta Para hacer cargas En retaguardia Muy bien Sí pero ya no suena Y eso me parece extraño Que no suene la música Bien Ahí cayó Parte de la muralla Vamos ahora A cargar En su retaguardia Y esto que avance Que ya tomamos Ese sector Avancemos con la máquina De vapor Los atropella Sí sí Mira los atropella Vamos a meternos Más para adentro Y ahí lanzamos Eso antes de Fue el broche de oro Los aplasté Lo de la artillería Que es como lanzacohetes Vi que era prácticamente Una línea de estos Y se cobraban Una buena cantidad De bajas Pero eso sí Eran grandes números De lanzacohetes Mira tuvimos 148 pérdidas O sea para una batalla Contra los vampiros Están muy bien Y eso gracias A la artillería Y sí Si había música A ver Este Chicos Les comento Cómo funciona Esto En el canal Principal Yo hago los directos De Total War Históricos Y también De Warhammer Pero Warhammer Lo hago tarde Vale Tarde A esta hora O quizás Un poco más temprano Pero tarde siempre Vale Una vez que termina El directo El directo Queda en privado Puede que siga Una o dos horas Pero va a quedar pronto En privado Y el archivo Porque se está grabando Y se está generando Un video Lo voy a resubir De mi canal secundario Y mañana Va a estar publicado El canal secundario Mañana Va a pasar exactamente Lo mismo Mañana tendremos Un episodio Del Imperio Más o menos A la misma hora Que hoy También tendremos Directo más temprano Del Imperio Seleucida Y probablemente Alguna adicional Que estoy pensando Todavía que voy a hacer Pero por ahí Hay algunas ideas Y además de eso Los días que yo Voy a estar Trabajando Que va a ser El día Miércoles Jueves Viernes Y sábado Va a haber episodios Grabados En mi canal Secundario De uno de los Granos del Caos Y el episodio Número 1 De esa campaña Va a estar En el canal principal ¿Se entiende Cómo funciona? Espero que sí Bien Vamos A ocupar Dice Y con los héroes En total Me hacen de mucho Apoyo en batalla Con sus habilidades En combate Como los magos O los sacerdotes Guerreros De Sigmar Si no lo pones En un ejército Excelente Bueno Hemos humillado Los condes vampiros Pero eso no quiere decir Que Que Estén acabados Dice Se te puede ir A pique la batalla ¿Por qué a pique? A ver Veamos Que hay por acá Masacre letal Vamos a colocarle Difícil de dar Cargada devastadora Dreadnought Sigmar Dice Greco Un consejo Trata de reclutar Carros de guerra Con morteros Son morteros Con una movilidad Aterradora Lo voy a hacer Coloque maestro De las espadas Que ataque cuerpo A cuerpo Más 6 Y ataque cuerpo A cuerpo Más 12 Pues si Me parece Correcto A ver Este De momento No puedo reclutar Nada por aquí Porque mi ejército Está entero Lo cual es bastante bueno Porque voy a poder Avanzar en territorio De los Vampiros mismos Y por aquí Estaba avanzando Baltazar Gell Se acuerdan Que lo tenía Por acá Que ha hecho Una campaña Contra los Los elfos Estos silvanos Bueno Aquí yo tengo Cohetes Hacedores de soles Se llama Me gusta el nombre Súper épico Hacedores de soles O sea Imagínate Vamos a movernos Por acá Vamos a ver Si tengo que construir Alguna cosa Todavía la campaña Está jodidísima Porque Fíjense ustedes Que por acá Está Festus Todavía Hay ciudades Que están destruidas Hay enemigos Del imperio Que están en guerra civil Aún Yo tengo Menos 8 Ahora mismo Bueno Este valor Que no me acuerdo Como se llama Creo que es La autoridad La autoridad Menos 8 Que tengo pendiente Vale Este hombre Vamos a utilizarlo Para tratar De cargarnos A la gente enemigo Vamos a tratar De herirlo Vale Tuvimos éxito Perfecto Y pasamos turno A ver Dice Los lanzacohetes Son útiles Cuando tienes Enemigos numerosos La mejor artillería Son los cañones De salva O los poderosos Carros de guerra Con mortero Vale Dice Skaven y pieles verdes Julio Sigmar Y los demonios De Festus Así es Que quiere este enano Puso Final pacto Una versión Dice Porque ellos Son como Los generales Pero te salvan En combate Antes de sacrificar A un general Y se te desintegre El ejército Entiendo Dice Y los estandartes No olvides Colocárselos A las unidades Cuando entres En una batalla Porque si no No causan efecto Vale Voy a colocárselos Los estandartes Que ponerse En las unidades No sabía Que se le colocaban Estandartes A las unidades A las unidades O a los ejércitos Como es la cosa Veamos Creo que es Al ejército A ver Detalles Tenemos de todo Puesto aquí Diente de dragón El sello de plata Muerde piernas Ciega a orcos Vierte sangre Coño esos nombres Espada gigante La capa blanca De Ulrich Armadura de plata Piedra mágica De obsidiana Piedra mágica De obsidiana Resistencia 20% De los hechizos Puede ser interesante Espada de conflictos Bueno evidentemente No le vamos a quitar El galmaraz A este hombre Para la otra cosa Digo yo Pero bueno Leí de todo Mira Objeto hechizado Antorcha Contra Voladores Yo había leído Antorcha Contra Voladores Dice A las unidades Son de uso Individual Básicamente Dice A las unidades Son de uso Individual Básicamente ¿Cómo es eso? ¿Pero cómo Le pongo los estandartes? Que eso no lo entiendo Son estos ¿No? Se acaba de suscribir Alguien Muchísimas gracias Bienvenido al canal A ver Pero es que no entiendo Cómo O sea Yo veo que se le pone A los ejércitos ¿No? Estandarte Aullador Pendón De hueso ¿Qué es esto? Disactiva Los ataques Mágicos Resistencia A los hechizos Estandarte De la rapidez Ok Pues Creo que todo Está correcto ¿No? Creo que no tengo Nada pendiente Por aquí Al menos No lo sé Bueno Veamos Qué pasa Con Con este hombre Con Con el bueno De Baltasar Geld Necesito Que avance Contra los Vampiros El problema Es que tienen Muchos ejércitos Por acá Y eso No va a estar Nada Nada fácil Chicos A ver Voy a avanzar Por aquí Cualquier cosa Tenemos la ciudad Cerca Vamos a construir Esto para mejorar Más la economía Y para conseguir Más recursos Y por acá Fíjense ustedes Cómo hay Fuerzas vampíricas Que van avanzando Y tratan de avanzar Junto a los cabrones Ese es el problema Vamos a hacer Un ataque Hacia la zona Más al extremo Vale Aquí Abel Housue y Guerra Dice Antes de una batalla Aprecien los dos Elles y Tows En el resumen En la parte superior Aparece una esfera Ese es el estandarte Oskill Dreadnought Sigma Dice Cuando entras En una batalla Te salen sobre las tropas Unas burbujas Que son los estandartes A Agi Tú eliges A quien dársela Vale Eso Eso no lo tengo Muy Muy en vista La verdad Estoy un poco perdido A ver Masacre letal Activemos esto Para ver de que sirve Bien Otra Eskirla De engaño Me encantaría saber Si podría Sacar por aquí No sé A ver un momento Un momento Chicos Quiero ver Si puedo colocar Algo aquí Que evite Que se propague Más la Control Más 3 Corrupción Menos 3 Si vamos a colocar Eso Mientras tanto Dice Y construye Una taberna Para poder reclutar Cazadores de brujas Y limpiar Corrupciones varias Vale Perfecto Una taberna Bueno De momento Creo que no puedo Colocar ninguna Por aquí Porque tenemos Todo Todo ya En construcción Si no me equivoco Y tampoco me queda Mucho dinero Pero ya procuraré Colocar alguna De esas Sería bueno Hacer la paz Con esta facción Pero veo Que no quieren No quieren la paz A ver Pacto rápido Bueno Estoy comerciando Con ellos Alguien también Me escribió Acerca de esto Me dijo Mira Es la guerra Los bárbaros Y entonces Katai te va a decir Que sí A ver Acuerdo Comerciar Con estos No No quieren Acceso militar Tampoco quieren Alianza defensiva Tampoco Alianza militar Tratado de paz No No quieren Todavía no quieren Esas facciones El tratado de paz Bueno Yo creo que la campaña La campaña Contra los vampiros Pasa por hacerla De esa manera No Tratar de evitar Un poco A sus grandes ejércitos Aunque tiene Más territorios Evidentemente Le vamos perjudicando A la economía No sé Si me van a atacar Nuevamente El castillo principal Espero que no Pero cabe la posibilidad De que lo intenten A ver Este Tratemos Por aquí De dañar edificios Podría ser No Porque sale muy caro Meterlo aquí Tampoco se puede Bueno Vamos a usarlo Para que explore Por lo menos A ver Este Las unidades Están en condiciones De una batalla Si Más o menos Que tal Como estas Lord Wacho Arrastra la burbuja Del estandarte Y cuando está Encima de la unidad Que quieras Ponerle suelta Si ya está El estandarte Puesto en la unidad Vale Voy a mirarlo Dice Dur tu sigue resentido Porque los enanos Lo talaran Y como te aliaste Con los enanos Que lo talaron Hace mucho Por eso No te firmara la paz Ya veo Estos quieren que me une la guerra Contra quién Contra cretinos Coño Cretinos ¿Dónde están cretinos? Porque Ah bueno Si le hago la guerra Pero coño Si lo tengo al lado O algo No me va a convenir No Está bien Porque están Están a tomar por culo Así que Si vamos a hacer la guerra A cretinos Venga Guerra A cretinos Putos cretinos Creo que son pieles verdes Hijo puta A ver Este Lord Wacho Te comento Que puedes utilizar El speak En directos De Total War Warhammer 3 A ver Este Dice Cuando entras En la batalla Al sacerdote Puedes meterlo Al ejército Pero no tienes espacio Si Tengo que meterlo El tiene alguna habilidad En particular Algún poder Creo No No tiene Ah Muchas gracias Lucio Por eso Nativo Dice Un gusto Estar de nuevo No entiendo nada Si Aquí todo es raro A ver Se atrincheraron En Drakkenhof Ojo Están atrincherados Allí Vamos a tomar La otra La otra ciudad Decisiva La predice Estos son los estandartes ¿No? Ah Mira Aquí están ¿Qué hace? Por cierto Estandarte de guerra Liderazgo Más 8 Venga Los espaderos Estandarte de destructora Este otro Y estandarte de acero Mira Ya aprendí 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 A ver Esto que hace Velocidad Está más 20% Ahí va Vale Vale Maravilloso Cuando aprendes Algo nuevo Aprendí Aprendí A ver El imperio Sin lugar a dudas Es el imperio Porque representa La humanidad Y tal Al subir de nivel Puede convocar Bombardeos Mágicos Que no hacen Daño Amigo Oja Escudo ¿Quién Hace eso? ¿Ese bombardeo Mágico ¿Quién lo hace? A ver Esto Máserre letal Dice Bonificación de carga Más 60% Daño por armas Es bastante potente Daño por armas Básico Más 25% Dice Paz con elfos Amadores de Arbouleis El imperio Les dará acero Y polvora Pues sí A ver Este Vamos muy bien Ahora mismo Chicos A pesar de todo A ver Este Herir Entorpecer Mira Vamos a herir a esta A ver Si es posible ¿Cómo que falló? Falló crítico Claro Porque es un personaje Muy importante Esa Esa coño de madre A ver Este Bueno Aquí llegó ya El bueno De Baltazar El problema es que No puedo atacar Como me gustaría Porque Tienen allí Dos ejércitos De los enemigos Obviamente No puedo derrotar Derrotarles Con uno solo De hecho Lo que me conviene En todo caso Es que me ataquen ellos Y que me quiten Alguna otra ciudad Dice Los sacerdotes Guerreros Son un hibrido Entre un mago Y un general Vale Lo veo Abel Cousue y Guerra Dice Debes saquear A los vampiros Y todo lo que No sea humano Exactamente Esa es la idea Vamos a Estirpar Todo lo que No sea humano Bueno Los elfos Tenemos Tenemos una simpatía Por los elfos Eso sí A ver Investigar Cositas Que me vendría Bien investigar Voy a investigar Algo que tome Pocos turnos Para comenzar Bueno es que todo Toma bastante Munición pequeña Vamos a convertir A los elfos En papel Para la editorial Gredos Los elfos Silvanos Sí Blindaje reforzado Resistencia A los proyectiles 8% De las municiones De tanques Vapor Dice Si dejas crecer A los elfos Silvanos No podrás Pararlos De Rorrito Moro Michea Dice El sacerdote Guerrero De Sigmar Ellos lo utilizan Como habilidad Antes que habilidad Mágica Que consume Magia Vale Armas estatales Defensa Cuerpo a cuerpo Más 8 Unidades de Infantería Cuerpo a cuerpo Bonificación De carga Más 8 Vamos a investigar Eso Armas estatales Ojo También podría ser Una de estas Que básicamente Elimina la corrupción Menos 2 a la corrupción Para todas las provincias Y también mejora El rango De los héroes reclutados Y vamos a ver Si puedo sacar Alguna gente No Estos son generales Cazador de brujas Sacerdote guerrero Santoria de Sigmar Vale Santuario de Sigmar Creo que no tengo eso Chicos Tengo unas ganas De estornudar Y no puedo hacerlo Estoy jodido A ver Este Que es esto Fuerte Ok Silvania Silvaninter Ah mira Aquí puedo mejorar esto Pero lo que quiero reclutar Es un puto agente Cazador de brujas Esto creo que me sirve Si 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 Me sirve Me sirve Vamos a ponerle aquí Puntos de asesinato Y acusación Me imagino que a veces Es un fanático Ese cabrón Bueno Este Fíjense como van las cosas Ahora mismo Creo que los vampiros Están un poco a la defensiva Me interesa De sobremanera Que me ataquen En otra ciudad Para que se quede Una fuerza aislada Para entonces Pueden atacar Dice Ve sacando magos de fuego Y ellos y tos Con daño de fuego Para destruirte A los elfos silvanos Dreadnout Sigmar Dice Ahora algo de historia De Waur Hamemarius Leithdorf De Averlan Es el mejor conde Que el imperio Haya visto Vale Porque es el mejor Cuenta A ver Este Dice Los vampiros No son tan peligrosos En Erl Y si no los dejas crecer Nada pasará Bueno En realidad Creo que cualquier facción Es así ¿No? Si no los dejas crecer No pasa nada Vale Se han dividido Se han dividido Ahora mismo Se han dividido Pero Dice Investigar misiles Para los pieles verdes Y lanzallamas A los elfos silvanos Fervor bélico Vale Perfecto Emboscador descubierto Dice Detuvo una rebelión Al fling derroto A un bretoniano Tras insultar A la esposa De este Llamando la fea Detuvo la invasión De los unicornios Y ayudó a ganar La batalla Del paso de fuego Vale Entiendo Ataquemos al enemigo Chicos Creo que No queda otra Mira Se retiraron Bueno Ataco a este Que está pequeño Se retira también Pero puede que sea El juego de ellos No Hacer que Que yo me desgaste Aquí andando Vamos a por el ejército Grande No puedo colocar Estandartes Ya tengo puesto algunos Así que bueno Tenemos una batalla Más que interesante Contra Vampiros A ver Este Investigar Misiles Para los pieles Verdes Y lanzallamas A los elfos Silvanos Vale 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 Y eso me imagino Que Que deben ser Algunas investigaciones Avanzadas ¿No? O son Bueno Ahora lo miro Después lo miro De momento Vamos a investigar Lo que estoy Lo que puse Que es precisamente Más ataque Y más Más Poder cuerpo Cuerpo Y ya luego No Perdón Investigé Investigé La otra Investigé La que da Más 2 de control Porque hay muchos Territorios Que han caído Bajo el poder De los Condes Vampiros Y Y tienen Corrupción Corrupción Vampírica Entonces la cosa Va a ser Quitarle la Corrupción Vampírica Bueno Veamos Por donde Me conviene Más Yo creo Que me conviene Más Rorrito Moro Micea Dice El único Problema Con Marius Leithdorf Es que Era Exéntico Loco Dreadnought Sigma Dice Hablando De misiles Y lanzallamas Los Escabens Tienen Ametralladoras Morteros De Infantería Lanzallamas Y Bombas Nucleares Bombas Nucleares En serio A ver Pongo Por aquí Con los Cañones Coloquemos Este por Acá Porque Si tenemos Un terreno Un poco Alto Recuerden Que Da Fuego Amigo Lo cual Evidentemente No me Hace Ninguna Gracia Vamos A colocar Esto Así Una Primera Línea Por aquí Que va a ser Grupo Número 6 Porque Va a ser La que Va a estar Ahí Aguantando Las Mierdas Coloquemos Por Los Lados Las Unidades De Mosquete Bueno Arcauceros Los Arqueros Vamos A desplegarlos Por acá Caballería Por aquí Luego De los Números A ver Esto Vamos A desplegarlo Acá Este Por aquí Será Arqueros En esta Posición Bien Caballería Por aquí Julio César Rincones Pérez Dice No Greco Es Chiste Vale 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 A ver Estos Espaderos Vamos A colocarlos Por los Flancos Abel Jousue Y Guerra Dice El Tanque Contra Los Vampires Junto Con Carl Que Lleva Acero Sobre Ellos Me da risa Que me Me dicen Algo Yo me lo tomo En serio Y después Me dicen No, no Que chiste A ver Grupo Número Tres Grupo Número ¿Cuál Es este? Grupo Número Cuatro Grupo Número Cinco Dreadnought Sigma Dice Si el Plan Escribe De Plagas Caben De Hecho Tiene Como Macánica De Facción En Lanzar La Bomba De Disformidad En Batalla Lo Pues A la Batalla A la Batalla Mira Me echaron Una mierda Ya Estos Cabrones Mías Más De Melcord Joder Bueno Vamos a Meterles Pero Bien Con Artillería Vamos Vamos a Hacer Algo Interesante Que Es Ponernos Así Porque Yo Sé Que Estos Cabrones Pueden Lanzar Lanzar Hechizo Que Me Puede Reventar Entonces Vamos A Tratar De No Tener Tanta Simetría Con Las Unidades Ahí Muy Bien Ojito Están Cargando Por El Flanco Vamos Con La Caballería Para Allá A Ver Con Caballería Y También Debería Mender Un Poco De Infantería De Apoyo Debería No Sé Veamos Esto Que Se Repriegue Cargamos Ahí También Contra Ellos Bien Voy A La Batalla Voy Con Car France También Por El Imperio Como Dijeron Por Ahí Exactamente Por Eso Estamos Luchando Por El Imperio Muy Bien Arquero Sácame Con Estos Cabrones Que Me Atacando Atacando Los Cañones No A Los Morteros Vale Cargamos Con El Resto De Tropas Antes De Que Se Nos Echen Encima Vamos Por Allá Si Retaguardia Ok Esto Que Se Mueva Esto Que Dispare Por Aquí Car France Que Está Haciendo Ahora Mismo Vale La Cosa Esta Que Se Me Perdió Vamos A Traerla Que Empiece Andar Y Esto Que Dispare A Esas Criaturas Muy Bien También Tienen Experimentación Genética Máquinas De Teletransporte Y Una Carrera Espacial Los Escabenses Están Milenios Por Encima De Cualquier Facción Tecnológicamente Y Esa Que Son Un Puto Vasco Los Putos Escabes A Ver Escudo Encantado Resistencia A Los Daños Velocidad Vigor Bonificación De Carga No Porque No Estoy Cargando Pero Bueno Esto Si Bien La Caballería Que Siento Que Tengo Demasiás Baja Vamos A Salir Un Momento Ataquemos Aquí Eso Correcto Aquí Ya creo Que Neutralizamos A Estos Vamos A Mover Estas Unidades La De Los Morteros Pueden Volver Y Ocupar Los Mismos Y Los Cañones Que Acribillen Acá Bien Seguimos Luchando La Caballería Que Les Cargue Por Retaguardia A Los Esqueletos Esos Que Todavía Hay Jinetes Ahí Cargando De Echo A Una Buena Carga A Ver Si Lo Destrozamos Parece Que Si No Todavía No Si Creo Que Los Esqueletos Luchan Hasta El Final No Creo No Se Bueno Carguemos Allá También Contra Toda La Basura De Esa Zombie Que Tienen Salimos Esto Que Venga Para Acá Esto Que Rodee Atacamos Ahí A ver Echamos La Habilidad De Vapor Combatir Con Unas Ratas Bifedas Y Saber Que Tienen Tales Armas Obviamente Dice Son Las Miasma Nadie Se Los Quita Pero Están Muy Avanzados Igual A Los Hombres Lagarto Aunque Estos Últimos Creen Que Lo Que Usan Es Magia Pero Realmente Es Tecnología Alienigena Vale Ya Están Siendo Reventados Los Enemigos No Queda Nada De Ellos Mira Como Quedó El Terreno Joder Quedó Hecho Un Asco Con Los Zombies Eso Porque Hay que Decirlo Yo puse Un Julio César Rincones Pérez Dice Feos Pero Inteligente Yo puse Un mod Para que La sangre Quedara En el Piso A ver Este Bueno Pero Fue Interesante Fue Fue Positivo Dice Rorito Moro Michea Vale Dice Es Cierto Esos Infelices Lo Tienen Todo Gracias A La Piedra De Disformidado También Llamada Piedra Bruja Que Viene De La Luna Morslievo La Luna Del Caos Interesante Bueno Yo creo Que Con Esto Voy a Desequilibrar Bastante A Los Putos Vampiros Chicos Porque O sea Piensen Ustedes Le quedan Dos Ejércitos Y Ahora Va a Ser Cuestión De Tiempo Avanzar Con Con Car France Hacia La Siguiente Ciudad Y Tomarla Bueno Es Lo mismo Que Hice La Primera Batalla Bombardearles Con Todo Lo Que Tengo Hasta Que No Quede Ni Una Sola Piedra En Su Muralla Y Luego Atacarles Con La Infantería Y Con La Caballería Por Una Brecha Hacia Su Retaguardia Así Así Que Va a Ser También Cuestión De Tiempo Que Caigan Las Ciudades Que Están Al Interior Y Una Vez Que Acabe Con Los Vampiros Podría Ir A Por Los Arbolitos Y Después Por Festus Porque Festus Veo Que Está Entretenido Con Lo Que Está Haciendo Muy Bien Este Ejecutar Cautivos Si No Hay Otra Porque Estos Son No Muertos O O O Sea Le Damos La Muerte Segunda A Ver El Problema No No Hay Problema No Me Estoy Desgastando Que Bueno Bueno Avanzamos No Me Estoy Desgastando Gracias A La Victoria Enemigo Muerto En Combate Adalheida Morfen Y Winifreda Leighedber Bueno Palmaron Será Verdad O Será Que Todavía Están Por Ahí A Ver Veamos Dinero Vamos Relativamente Bien Ahora Vamos A Mejorar Esto Para Poder Construir Luego Ah No Mira Mejoramos Este Otro Stirland Lo Que Necesitas Es En Alt Dour Hacer Los Edificios Emblemáticos Que Si No Me Equivoco El Más Bajo De Nivel Es La Torre De Magos Que Da Magos Mejores Vale No Puedo Atacar Por Aquí Porque No Llego Que Hacer Que Hacer Vamos A Meternos Por Aquí Mientras Tanto Y Esperemos Que Llegue Sigmar Iba A Decir Que Llegue Este Otro Hombre Que Llegue Karl Franz Bueno Fracasamos Por Acá Mala Suerte Y Pasamos Turno Dice Lo Que Necesitas Es En Aldorf Hacer Los Edificios Emblemáticos Que Si No Me Equivoco El Más Bajo De Nivel Es La Torre De Magos Que Da Magos Mejores Si Necesito Aumentar El Crecimiento Por Allá En Ardorf Bueno Se Llama Ardorf O Se Llama Rijkland Creo Que Es Rijkland Si No Me Equivoco La Región Donde Está Esa Ciudad Ojo Pero Hay Una Ciudad Por Acá Que Todavía Tiene Control Enemigo Parece Que Está Hacia La Montaña Si Es El Castillo O O Que Todavía No Pude Avanzar Con Baltasar Gel No Podría Avanzar Hasta Allá Hasta Que No Acabe Con El Castillo Porque Si No El Castillo Va Hacerse Fuerte El Problema Es Que Claro Meterme Allí Me Va A Generar Desgaste Lo Que Vamos A Hacer Es Ir Hacia La Frontera Aquí Vamos A Fortificar O Mejor Dicho Actitud Canalizar Magia Preparamos Tropas Para Luego Ir Para Allá Y Vamos A Tratar De Fastidiar Dice El Imperio Van A La Guerra Contra Green Pace Vale Vale Este Mira Puedo Atacar Aquí En Teoría No Porque Ah Claro Es Que Van Para Allá Mira Van A Tratar De Luchar Contra Car France Bueno Avancemos Hacia La Ciudad A Ver Que Hacen Pueden Mover Tropas Si Y Tratar De Protegerse Allí Yo Podría Replegarme Incluso Si Es Necesario Pero La Verdad Me Interesa Que Eso Pase Necesito Que Car France Conquiste El Castillo Para Entonces Luego Poder E enfrentar Dos Ejercitos Contra Alguno De Estos Y Ganarles Definitivamente O sea Para Que La Batalla Sea Super Aplastante A mi Favor Y Mira Si Loro Conquistar Silvania Voy a Estar Muy Satisfecho Porque Ustedes Saben Lo Manco Que Soy Con Este Juego Estoy Aprendiendo Aquí Y Para Mí Siempre Cuando Jugaba Warhammer 2 Cosa Que Ustedes No Vieron Mucho Porque Claro Yo Lo Subía Al Secundario Pero No Tenía Mucha Trascendencia Los Vampiros Siempre Me Hacían La Vida Imposible Siempre Siempre Era Básicamente La Bestia Negra La Que Me Enfrentaba Siempre Para Mí Eran Prácticamente Imparables A ver Esto ¿Qué Quiere Quiere Que Me Una La Guerra Contra Tribu Goromad Y Coño No sé Qué Tribu Es Esa Pero Hay que Ver Donde Está Rorito Moro Michea Dice El Nombre De La Región Es Rey Clan Pero La Ciudad En La Que Vas A Construir Es Altdorf Capital Ancestral Del Imperio Estamos Dice Lo Que Me Gustaría Es Queen Altdorf Estuviera El Zoológico Imperial El Zoo Más Grande Del Mundo Donde Tenían En Exposición Un Dragón Inclusive Que Carl Usaba Cuando Su Grifo Estaba Herido Que Curioso Dice Caminos Al Renombre A Ver Este Uno De Nuestros Principales Consejeros Te Ha Sugerido Una Forma De Aumentar Tu Influencia Política Contactar Con Fusionarios De Confianza Prestigio Menos Mil Autoridad Más Uno Si Lo Voy A Hacer Porque Tengo Mucho Prestigio Y Tengo Poca Autoridad Bueno Han Herido Por Ahí Algunos Personajes Una Pregunta Por Que Andan Enanos Fantasmales Que Es Eso Por Que Hay Andanos Fantasmales Que Alguien Me Lo Explique Por Fa Veamos Interesante Claro Aquí No Alcanzo A Atacarles Creo Y Lo Más Probable Es Que Se Retire Vamos A Atacar El Castillo Coño Derrota Valerosa Porque Debe Debe Ser Por Los Personajes Que Tiene A ver Me Piro Me Piro Me Piro Vamos A replantearnos La Cosa El Problema Es Que Claro Me Quedo Pillado Ahí En Ese Lugar Me Quedo Pilladísimo Que Cagada Que Cagada A Ver Esta Fuerza Podríamos Tratar De Llegar Hacia Allí No No Porque Igualmente Estoy Bajo El Área Veamos Dice Esos Enanos Son Del Clan Angrunt Son Unos Heroes Únicos E Inmortales Vale Entiendo Este Bueno Estamos En Problema Chicos Porque Me Pueden Atacar Y Sería Emboscada Si Me Atacan A Ver En Ardorf No Este Es Middlehane Esto Es Gran Templo De Ulrich Ok No No Puedo Hacer Nada De Eso Veamos Conclave Hechicero Santuario De Sigmar Y Herrería Bueno Por ahí Está La Peste Esa Horrorosa Vamos A Colocar Por Acá Unas Carreteras Para Que Llegaba El Momento Coño Pero Esos Enanos Son Los Ancestros Del Rey De Kedak Ocho Pico Son Las Almas Del Clan Angrun Creo Que No Me Conviene Invertir En Nada En Esa Región Porque Ahí Está Festus Y Siento Que Voy A Perder Territorios Así Que Mejor Invierto Por Aquí Por Esta Otra Zona Y Bueno Dinero No Tengo Suficiente Como Para Invertir En Otro Ejército Con Lo Cual Estoy En Una Situción Un Poco Apresurada Porque Claro Yo Pensé Que El Castillo Aquel No Era Tan Fuerte Pero Saber Que Ese Castillo Si Es Tremendo Ese Castillo Me Puede Echar Para Atrás La Partida Entonces Mejor Me Preparo Para Conquistar Los Otros Territorios Y Lo Que Lo Malo De Eso Es Que El Castillo Se Va Fortalecer Y Va A Sacar Otro Ejército Dreadnought Sigmar Dice Es Gracioso Sea El Gran Templo De Aldrich Pero Te De Sacerdotes Guerreros De Sigmar Wow Quien Me Acaba De Atacar Vlad Von Karstein Uff Y Tiene Unidades Super Buenas Pero Esa La Victoria Ajustada No Estoy Tan Seguro De Que Pueda Ganar Esta Batalla Chicos Estandarte De Rapidez Estandarte De La Rapidez Atributo Cruzar Unidad Asignada Velocidad Más 30% Tienen Horrores De La Cript Necrófagos De La Cripta Voy A Replegarme Nada No Puedo Tengo Que Lidarla Si o Si Que Harían Ustedes Porque Si Autoresuelvo Gano Inmediatamente Pero Perdería Un montón De Unidades Creo No No Me Dice Cuantas Perdería Predicción De Bajas Baja Dice Se Viene Si Se Viene Pero Pero Estoy Dudoso Porque Fíjate Que Mis Unidades Son De Plata Tienen Un Punto De Plata Las El Enemigo Tienen Un Punto De Oro Como Mínimo Entonces Tienen Por Allí Horrores De La Cripta Carruaje Negro Carro De Cadáveres Bar Gates Que Vuelan Dicho sea De Paso Murciel Vampiro Que Vuela También Tienen Mastines Los Demás Son Esqueletos Guardia Dice Auto Yo creo Yo creo que es lo más Lo más sensato Vamos Auto resolvemos Y lo bueno es que consigo experiencia Gracias a eso Si auto Porque es que dudaba Si si Pero saben que la próxima vez que tenga que hacer un auto Voy a guardar Voy a liberarla Y después me regreso a lo guardado Voy a tratar de hacerlo así Mira Pacto de agresión con Stirland Si vamos a aceptar Porque De repente aumenta mi autoridad imperial No lo sé Intentemos A ver Si 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 auto Porque si no Ah que paso ahora El fin del mundo O algo Ah vale Una aventura Y que mierda Pergamino de energía Ok Ya me estaba asustando A ver Veamos Ahora mismo Lucius Domitius Aurelianus Dice Aplica la frase Yo no corro Yo me corro Si si algo así A ver Vengamos por acá Voy a regruparme Vale Vamos a regruparnos por aquí Y Ahora mismo Con Baltasar Geld Tendría una pequeña ventaja Y podría atacar al enemigo Ahora si que podría hacerle más daño Vamos a tratar de juntar tropas A ver que puedo hacer A ver si tenemos algún espacio por ahí disponible para meter algo diferente No realmente no tengo ningún espacio Quitemos una unidad de lanceros Con tal de tener un espacio Y metemos entonces Bueno hay varias opciones Podría colocar la ira del emperador Tanques de vapor Pero el tema es que aquí tengo bastante artillería No sé si será suficiente O si convendría meter más Pero también Hay otra unidad por acá Que se llaman Grifitas Reales de Altorf Caballeros de Simigrifo Que se ve que es bien potente Así que yo creo que voy por esta Voy por esa unidad Que me imagino que debe ser un poco como caballería Y atacamos entonces a lo que queda A los remanentes del ejército enemigo El cual bueno Va a recibir refuerzos Pero refuerzos son morrallas Son mierda Vamos a la batalla Mai Inquistor Dice Hazlo a lo mucho Solo una unidad saldrá con pérdidas Si Fue lo que ocurrió Realmente Fue lo que ocurrió Pero la batalla La batalla era guapa O sea si la hubiese librado Hubiese sido muy entretenida Lo que pasa es que claro No estaba seguro de ganarla Porque veía la calidad De las unidades enemigas Muy alta Muy muy alta Si hubiesen sido zombies Pues si Pero Creo que Creo que ha sido la mejor decisión Autoresolverla Dice Otra cosa deberías reclutar generales Y luego desmovilizarlos Para asignarlos Como condes electores Que sin asignar condes No desbloqueas Varias unidades especiales Que son las naranjas Vale perfecto Lo voy a hacer Bueno Lo malo que es Es un gasto A ver La unidad nueva La unidad nueva Es esta Mira Claro Son grifos Pero sin alas Que interesante Me gusta cuando el mapa Está así Con esta coloración Bien Esta armadura completa Y tal Bueno Este Este ejército Tiene sus particularidades Bien interesantes Por ejemplo Tenemos los cohetes Con los cohetes Obligamos al enemigo A salir Vamos a desplegarnos En grupos Tal que así Esto que es Es caballería Vamos a despegarla por acá A ver Esto va a ser grupo número 1 Y esto va a ser grupo Número 2 Grupo número 3 Por aquí grupo número 4 Por aquí grupo número 4 Dice Ahora Vlad se irá otra vez A la tumba Número 5 Yo creo Yo creo que se va a la tumba A ese cabrón Esto por aquí Y esto por acá Que sea grupo número 6 Y tenemos nada más Y nada menos Que al bueno De Baltasar Que al que me cae Súper bien Canalizar magia Probemos A ver Esperemos que Sigmar Este conmigo Y bueno Estaba Pero no tanto Tímidamente 12 Dos puntitos Vamos allá Esto es precioso Chicos Esto es realmente Precioso Ahí va Pero vamos a disparar A la unidad que está en medio Coño Que es la que tiene más Y vamos a ir avanzando ¿Por qué? Porque Vienen refuerzos enemigos Y creo que me conviene Me conviene sobre todo Intentar Tanquear un poquillo Avancemos con los proyectiles Por ahí Recuerden que viene un ejército Un poco Un poco más Más grande Luego Veamos Los cohetes ¿Cuándo van a caer? Ahí vienen Insisto Imaginen ustedes Un Total War Histórico Con estos gráficos Solo imaginenlo Bien Si efectivamente Vlad se va a ir Otra vez a la tumba A ver Esto que hace Daño por segundo Habilidad activa Me lanzaron Una mierda Joder ¿Qué me lanzaron? ¿Qué coño me lanzaron? Pero bueno Voy a vengarme Contra ellos Ahí con eso Más o menos Pude hacerlo Jogar con lo que le pegaron Al puto Baltazar Joder ¿Qué cabrones? Ataquemos esa cosa A ver Avancemos por aquí Esto por acá Que se me olvida Que tengo que usar la tecla Alt Vale Vale ahí Muy bien Trata de neutralizarlo Trata de neutralizarlo Esto que dispara Las tropas voladoras Se neutralizó Sí Coño Fuego amigo Tremendo Vale Atacamos a las tropas Estas Me están lanzando Mierdas Me están lanzando Mierdas buenas Es el puto Vlad Vamos a por él Vamos a por él Porque me está Haciendo peligrar Ahí un poquillo Disparemos a eso Esto por aquí A ver Este ¿Qué es esto? Transmutación Final Saber del metal Devil Contra una sola unidad Bueno Vamos a usarlo Contra Contra esta Y los perros Del Geena Que se lleven A las voladoras Yo les comentaba Que lo del Geena Geena Es una palabra Hebrea Que quiere decir Básicamente Que te jodes ¿No? Que es la muerte Segunda Básicamente Palabras más Palabras menos Es eso Me atacamos allí Esa unidad se retiró Dice Hola buenas noches Crack Saludos desde Argentina La caballería Que venga para acá Muchas gracias Bienvenido Letys ¿Qué tal? Aquí está el puto Vlad Avanzamos con esto Que dispare La columna Enemiga Y necesito Que Baltasar Haga algo Precioso Aquí Y esto Que dispare Que dispare A saco Contra eso Muy bien Muy bien Estamos masacrando Allí al enemigo Pero bien Esto que se quite De aquí Y esto que flanquee Esto que avance Y eso que dispara allí Bueno es que Vlad Se pegó a mi caballería O sea Vlad lo que quiere Es reventarme Las unidades Y lanzarle mierdas A A este otro A ver Los perros del Geena Capa brillante Armadura más 60 ¿Para quién? Para propio Para propio Baltasar Saber de metal Maldición Contra esos Vamos a ponernos aquí Tremendamente mágicos Ahí Ahí Muy bien Una cosa greco Cuando tienes un hechizo Tienes que esperarlo Unos segundos A que lo caste Antes de lanzar El segundo O lo anulas Vale Vale Copiado Lo haré Esto que avance Siento que estoy Manqueando un poco Vamos a atacar aquí Y Baltasar Que ataque con esto Por acá La caballería Que sea un mismo grupo Que va a ser Grupo número uno No se puede No, no se puede Bueno no importa Vamos a la retaguardia Enemiga Y esto que ataque acá A ver Baltasar Los perros del Geena Nuevamente allí Y esto que flanquee Estamos aguantando Con unas pocas unidades La idea es que Esas unidades Absorban Daño Esto que venga Para acá Que hace esto Una red Para atrapar A ese cabrón Podría servir Podría servir Podría servir Atacamos esto La caballería Que regrese Saquemos la caballería Por acá Artillería Masacra a esta gente Bueno Esa gente Esos esqueletos Que hay ahí Esos seres malignos Atacamos Esa posición El Vlad Aguanta Es muy fuerte El puto Vlad Dice Y los leones negros Que son esos carros Son artillería Móvil greco Lo veo Lo veo Bien Vamos a atacar Entonces A esto Seguimos Seguimos allí O sea Con eso Es parar Parar Estas tropas Y a otras más Muy bien Siguen atacando A Baltasar Vamos a lanzarle Esto a este cabrón Y acribillarle Con todos los proyectiles Que haya por ahí Llegan más unidades Enemigas Ah Pero me quedé Sin cohetes Me quedé Sin cohetes Chicos Bueno Cargamos Esto que venga Por aquí Creo que he tenido Más pérdidas Las que debería haber tenido En esta batalla Pero como aguanta Ese Ese maldito A ver Vamos 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 Eso también Que ataque ahí Y Baltasar Tiene condiciones Para atacar A cuerpo a cuerpo No, no tiene ninguna A ver Se causa daño A sí mismo Se causa daño A sí mismo En serio No era el enemigo No, no No, no A sí mismo Parece Qué raro Bueno Seguí atacando ahí Este cabrón Se va a quedar Sin ejército Y sigue luchando Sigue luchando A ver Esto que hace Capabrillante Armadura Más 60 Vamos a darle Armadura Más No quedan Tropas Solamente Queda Ese El personaje Y Baltasar No sé por qué Se quiere rendir Pero Solamente falta Derrotar al puto Vlad A ver Usamos habilidad Para Dreadnought Sigma Dice Lo malo Del hacedor De soles Es que tiene Menos munición Que una Apteria De cohetes Normal Pero hace Más daño Ya veo Pero miren La brutalidad Estoy atacando A A este Tipo Con todo Literalmente Con todo Y Todavía Resiste O sea Con todo Con todo Está todo Atacándole Vamos a lanzarle Eso Ahí le cayó La trampa Le seguimos metiendo Y él sigue Haciendo bajas Y se ve Que tiene Para rato Es un cabrón La puedo perder Contra uno solo Lo hice en serio O lo hice de coña Porque yo veo Que lo estoy bajando La vida El problema Es que el cabrón No No colabora Voy a hacer cargas Con la caballería Será De repente Con eso Le puedo hacer Más daño Ahí Vamos a cargarle A ver Si así Ahí está Mira la carga Fue decisiva Welcome to Warhammer Si ya veo Bueno pero ya cayó O sea Destruimos a Vlad A Vlad y su puta madre Conquistamos una ciudad Por tanto Se quedan con dos ejércitos Nada más Y la Y la fortaleza Lettis Que tal como estás Dice si la unidad Se pone rojo Y parpadea Cuando tengas el botón encima El autorresolver Te dice si te va a morir Alguna unidad entera Muchas gracias por eso Dice Es level 25 Si Así es Está potente Dice No está El luminarca De Gitz No sé No sé quién es Dice Ese hace mucho daño A personajes únicos Voy a mirar Julio César Rincón Es Pérez Dice Eso es un vampiro Titan Es un vampiro Titan Que cabrón Como aguantaba Aguantaba demasiado O sea Me deja sorprendido Era Era Prácticamente Indestructible Y la victoria Fue pírrica Ojo Que iba a ser Una batalla Mucho más fácil Pero fue pírrica Por culpa de ese cabrón Y cuando le lancé La caballería Se pegó luego A la caballería Y no le podía Quitar la caballería De encima Estaba pegado Ahí dándole Pero bueno Finalmente fue victoria Tocará recuperar La fuerza Quedó bien gastada Por cierto Pero a mi siempre Me gusta utilizar A Baltasar Gelem En las batallas Me encanta De hecho Bien Ejecutamos A los cautivos Y conseguimos Experiencia Y no puedo tomar La ciudad Porque Porque no Dreadnought Sigmar Dice Es Vlad von Karstein El vampiro Más indestructible De todos En una batalla Recibió un cañonazo A bocajarro En la cabeza Se puso su cabeza Cual sombrero Y mató al artillero Terrenal Dice Vlad Kileso Es un personaje Carles Igual de fuerte Vale vale Este El problema es que No puedo tomar la ciudad O sea estoy ahí al lado Y no puedo tomarla Y el problema es que Me puede atacar esto de acá Ojo A ver que hago Me piro Me piro para por lo menos Estar lejos de la Capacidad de movimiento De esa gente Y Que hacemos Pues Creo que me toca Reclutar otro ejército Chicos Pero voy a hacerlo Por aquí En Ardorf Dice Te hiciste fuego Amigo Asaco Si Asaco General Cazador General del Imperio Thomas Weber Albert Dresman Y el Archilector No sé ¿Cuál me conviene? Cazador de monstruos Creo que ese Que es Bueno pero que hay una diferencia Por aquí Este que tiene Habilidad Personaje 2 Dice que es real Control Más 4 Tamaño Liderazgo Más 25 Me resulta Más tentador Aquel Estrategia Y rastreador De monstruos Si Otra victoria Si estamos Perdidísimos Vamos con este Que dice Archilector Real Y que de paso Tiene habilidades Allí Interesantes Aunque Me tienta mucho El que tiene habilidad Contra grande Porque es que Vienen Vienen facciones Grandes Facciones potentes Pues Vamos con el Con el este Félix Schwarz Schalhan Dice Cuando reclutes Revisa siempre Los rasgos De todos Gran martillo De Sigmar Vamos a ponerle Eso Gran escudo De la fe Y gran alma De fuego Bien Y Vamos a reclutar Tropas Chicos Tengo unas ganas Increíblemente Potentes De estornudar Y no puedo Estoy mal A ver Vamos a colocar Por acá En primer lugar Alabarderos Vamos con dos Unidades de lavarderos Vamos con una Unidad de artillería En global Creo que no me conviene Porque sale carísimo Ponemos una unidad De estas Ok Vamos a ir poco a poco Sacando fuerzas Muy bien Objetivo Coordinación Bélica Perdido Bueno Pasamos turno Dice Reclutar Level 10 Es lo más Óptimo Yo voy a reclutar Level 10 ¿Cuál era ese? El tercero Dice Vale Parece que no hubo Ningún mensaje Que quedó pendiente Veamos ¿Qué quiere este? Quiere que me da La guerra Contra Contra Bretonnia No Ni de coña Ahí sí que no Ni de coña De ninguna manera Porque implica una guerra En mi otro flanco No puedo Ni queriendo Dice Ahora puede ponerlo De elector Sí ¿Al que reclute? ¿Qué quieren este? Atacar a un aliado Árbol Coño Romper alianza Y hacer la guerra La puta Arboleda Joder Me pone un poco Vulnerable Será Será O sea Es que no me queda otra Porque si no Van a decir Los enanos Que los estoy Fatidiando Que los estoy Angraviando Coño Era guerra Contra esa gente Bueno esa gente Esos seres Ahí La migración Bienvenidos No porque me jode El control Los hombres bestias Atacan al estado Elector Contra también Senarios cercanos Será Autoresolvamos Por supuesto Siempre atacan Los hombres bestias A esta gente Siempre Siempre Veamos A este Puedo darle Este territorio Ahí está No hay más Veamos Que se puede hacer Contra los enemigos Del imperio Atacar allí Sigmar Dice Hidrica Se une a la guerra Hidrica Es una dría De corrupta Por el caos E y si ahí Que más caos Para matar Vale vale Veo El problema Es que Tenemos frontera Con esa gente Chicos Y nos pueden atacar Nos pueden atacar A voluntad A ver Pongamos Por aquí Campos Para favorecer El crecimiento En vista De que no puedo Colocar muchas Otras cosas Y bueno Los vampiros Están un poco Un poquito Reventados Como ven Mira Puedo colocar Cañones De Sonson Que se ve Que son Potentes Potentes De Ajax Arqueros Venga Para adentro Aunque Tendría Bastantes Arqueros A ver A ver A ver Este Que se puede Hacer Como que No quiere La cosa Y tengo Ya un Territorio Más o menos Extenso Ojo Asediar A esto Sería Es lo Único Que me Falta Pero Claro Me meto Ahí Y me Desgasto O sea El problema A ver Que haremos Con este Colocarle Más Puntos A maestro De las Espadas Y por Acá Bueno Aquí no puedo Hacer nada Porque me Quedé Ya sin Dinero Así Que voy A pasar Turno Este Podría Mandarlo A dañar El edificio Pero es que sale Muy caro Así que no puedo No puedo hacer Nada ahí Me convendría Que me atacaran Estos Que me ataquen Y que me enfrenten Batalla a acampar Pero evidentemente No les conviene Dice Los cañones De Sutson Son morteros Que no hacen daño Amigo greco Por eso te decía Lo de los electores Si lo veo Y salió buenísimo Salió buenísimo Eso porque Vamos Que me hice Fuego Amigo Enorme En la otra Batalla La otra Batalla Estaba ayudando A mi enemigo A que me A que me Derrotara Por eso fue Que fue pírrica La batalla Porque seguro No iba a ser Así tan Tan ajustada Pero bueno A veces pasan Esas cosas Dice Cuando sedias Te vuelven Inmune Los desgastes Vale Pon un video De alguien Estornudando Y si no estornudas Usa algo Peludo Que te dé Cosquillas en la nariz Coño A la cola del gato Pero el gato Está dormido Hasta ahora Disimulo Letal Predice derrota Valerosa Bueno Pero me di cuenta De algo interesante Mientras estoy Asediando No me genera Desgaste Eso es Muy interesante Pero por acá Me están Asediando Los enemigos Y me predice Una victoria Ajustada Coño Otra vez Es este De donde salió Ese cabrón Voy a autorresolver Porque es que Puto vampiro Inmortal De mierda ¿Cuántas veces Hay que reventarlo Díganme A ver Esto que se Repliegue Para acá Para que Reclute Tropas Probablemente Pierda la ciudad Nuevamente Pero bueno Vamos a tener Aquí ocasión Vamos a poner esto No puedo No no puedo Este si que puedo Pongamos Más unidades De proyectil Tengo demasiado Proyectil A ver Espaderos Solo uno La economía La tengo un poco Hecha de mierda También Avancemos Con esto Por acá Tratemos De llevar Más fuerzas Puto Puto vampiro Es que hay que ver O sea Es insistente A ver Conducto arcano Habilidad pasiva Potenciación De los vientos Recarga energética Más 40% Me gusta Y además De eso Vamos a ponerle Transmutación final Y poco a poco Vamos mejorando El resto Vale Tocará Mantener el asedio Aquí Hay unas ciudades Más que podríamos Atacar Pero no tengo Tropas Y el problema Es que este Todavía anda aquí Ese Vlad Von Karstein Es un dolor De cabeza Dice Vlad Tiene una habilidad Que lo permite Recuperarse en dos turnos Un guiño A su lore Donde muchas veces Lo intentaron matar Pero siempre vuelve Gracias a su anillo Mágico que tenía Habrá que quitárselo Y mira Por fin La La Sarina Quiso negociar Que yo le había ofrecido Bastante Y no quería nada Veremos si ahora Trata de tomar La ciudad Que si la toma Me va a salir bien Porque claro Se va a desgastar A la hora de tomarla Y lo voy a atacar Con Baltasar Y con otro ejército Así que lo más probable Es que quiera Replegarse Me imagino Que va a querer Replegarse Si se replegó Se replegó ¿Saben por qué? Porque va a ir A tratar de defender El castillo Eso va a tratar De hacer el cabronazo Victoria ajustada Dice ¿Qué coño están haciendo Los pieles verdes Ayudando a los vampiros? Es otra que va a autorresolver Si Autorresuelta Pero bueno Conquistamos la ciudad De nada le sirvió a A Vlad Tratar de ir para allá Veamos Facción destruida Señores disidentes De Jinseng Bueno Reventamos a los pieles verdes Y a los vampiros Gracias a eso La autorresolución A ver ¿Qué ha pasado? Bueno Vlad se va a trincherar Evidentemente Mi ejército aquí Es tan bueno Que Yo no quise hacer la batalla Porque es que Lo había arriesgado Si me dice que tengo Victoria optoresolviendo Prefiero optoresolver Y ya luego veremos Conforme vaya aprendiendo Asumir riesgos más Importantes o no Bueno Vamos a avanzar Todavía no Porque hay mucha Mucha mierda Todavía en medio Vamos a colocar Por aquí Un con cable Con clave Hechicero Esto está mejorado Al máximo Podría colocar esto Para sacar artillería También si quisiera Por aquí Vamos a ponerle Cosas que nos den Más economía Y por aquí La taberna Ya está puesta Caza tejeduría O sea Que puedo sacar También Cazador de brujas Bueno Dice Oye A ver Cuando Cuando vences a Vlad En batalla Te da Esa misma habilidad El señor Que lo vence Tiempo de recuperarse Tras ser herido Menos 3 Interesante O sea que le podría Dar un poder Bastante bueno A Baltasar Gel Ahí me gusta más Baltasar Gel Que Carfrance Les aviso Por eso Cuando lo conferé Estaba tan contento A ver Dice Dentro de poco Fuera la plaga vampírica Si, si Dentro de poco Ya no va a haber Plaga vampírica A ver Vamos a hacer Algo interesante Que es Avanzar Para que Para acá Para que Para acá Y reclutar Tropas Creo que no podré Bueno Porque el dinero No hay mucho dinero Podría colocar Otra de lanceros Y tal La cosa es Tentar a A Vlad Otra vez Para que venga Que no creo Que quiera venir A ver Señorío Blindaje reforzado Señorío Rango El señor Reclutado Más 3 Cadena de montaje Más 10% De la industria Creo que eso es bueno También conviene Mejorar un poco La economía Que está un poco Jodida Y claro Yo quisiera avanzar Pero es que no me conviene Porque me va a generar Desgaste en las tropas Así que voy a pasar turno Así como voy Y recupero un poco Y con este Si que podría avanzar Y quizás tratar de molestar Pero es que no puedo Porque La economía No me lo permite Veamos Que hace el puto De Vlad Ya casi no queda Esta facción O sea Le quedan dos ciudades Para lo fuerte Que fueron Y para el dolor De cabeza Que supusieron Para mi La verdad Que Ha sido interesante Pacto de no agresión Y me paga Bienvenido sea Creo que están haciendo eso Porque hay un territorio Que es de ellos Que está en medio del mío Si no me equivoco Pero claro Eso yo lo hice Como parte de la estrategia Porque yo quería Llevar a los enanos A la guerra Contra los Contra los Vampiros Si no hubiese sido así No hubiese podido Hacer mi ofensiva Y básicamente Si los vampiros Me atacaban Con todo lo que tenían Donde querían hacerlo Me iban a reventar Y bueno El puto de Vlad Ya se recuperó A ver Este Sobornar Realtad De Norland Más uno Prestigio Menos 500 Vamos a Ocupar Prestigio Y que avance Car France Hacia Ojo Que quiere atacar A esta otra facción Vamos a territorio aliado Y amenazamos Desde allí Y este otro Veamos Que hacemos Avanzamos Con esto Por aquí No sé Si asediar Con lo que tengo A ver Probemos Antes de que siga Recuperándose Vamos a autorresolver Victoria ajustada Predice Y parece que Ahora sí Dice que quedó Desbandada No Todavía anda por ahí El cabrón Debe estar En la otra ciudad Murió Murió Y otro no dice Que pasó con él Rango obtenido Ok Veamos Este otro Podría Bueno es que ya Básicamente Falta poco Falta muy poco Lo que sí me gustaría Es liberar otra batalla Me encantaría Me encantaría Librar la otra batalla Campal Y bueno Por aquí Tuvimos éxito Contra este Bloqueamos Su ejército Pero se quedó Pillado también El juego Espero que no sea Un bug Porque si no Si Se quedó pillado Esperemos que se libre Solo del bug O de la Se quedó pillado Pillado Si Petó Espero que se haya guardado La partida Donde la dejé Voy a entrar otra vez A ver Vamos allá Veamos Que lío Lo que pasa chicos Es que Esa partida Yo la comencé A jugar Cuando Tenía la beta La beta De imperios inmortales De acceso anticipado Entonces A ver Como ya No se está utilizando La beta Sino que se está utilizando El juego como tal Aparecía el signo De que había problemas De que probablemente Podría surgir Una incompatibilidad Y es lo que ha pasado Así que bueno Crucemos los dedos Crucemos las piernas Crucemos las manos Crucemos todo lo que se pueda cruzar Crucemos las bolas También si es preciso Para ver si Si no Si no Si no peta otra vez ¿No? A ver Y que la batalla Que auto resolví Porque yo no quise Enfrentarme a A Black Más de lo que ya Lo había hecho A ver Continuar Matarlos Matarlos a todos Malakit Trae brujo de Nagaroth Un día provoca Volver con Malakit Pero bueno Ya veremos cuando Ya veremos cuando ¿Qué ocurre? Que están tan calladísimos Incluso aunque les habilité El speak Y que podrían decir Cualquier cosa Dice Guarda cuando pasa De turno El legendario Pero de normal No sé No Yo no juego El legendario Esto ni loco Con lo que me cuesta Si me predice Una victoria ajustada O pírrica En autorresolución Y yo prefiero Arriesgarme A la autorresolución A librarla yo mismo Porque no me fío De mí Imagínate Yo me fío De mí En Rome 2 En En Atila Incluso Trones de Britania Shogun Los históricos Pero en Total War Warhammer No me fío De mí Soy un mangaso Importante Así que aquí Lo que trato de hacer Es aprender Y si es divertido Para algunos Mejor todavía Así que bueno Veremos Chicos Les recuerdo Que este capítulo Se hace en directo Hoy En este canal Que es mi canal principal Y Mañana Se sube A mi canal secundario Así que Si llegaron tarde Les recomiendo Que vean la descripción Que en el primer enlace Que van a encontrar Va a estar allí El canal secundario Y los que lleguen Al canal secundario Que es pequeño Van a encontrar El enlace Al canal principal También En la descripción Y no se guardó Lo que tenía que guardarse Bueno Este Bueno Parece que se guardó Antes del turno Por lo que veo Vamos a cambiar Un poco La ecuación De la batalla Vamos a juntar Esto aquí Todo lo que se pueda Juntar Vamos a juntarlo Y vamos a tratar De escutar tropas Apenas se pueda Pero vamos a avanzar Con Carl Franz Ahora ya Ahí va ¿Por qué? Porque así evitamos Que ese ejército Se vaya para el otro lado A ver que hace el enemigo Probemos A ver Porque presiento Que puedo acabar Con el enemigo Antes Incluso Estoy como un depredador Que huele Que huele la sangre Que huele La herida De la presa Y que sabe Que pronto va a comer Así estoy con esta facción Vale Paga 1600 Por pacto Una agresión Era lo que quería Yo creo que esta facción Es porque tiene Una ciudad En el interior De mi imperio Ahora viene El moco De festas No te preocupes Ya hablamos Volverás a kingdoms Si volveré A 3 kingdoms Yo comencé A grabar Una partida Bueno Comencé A grabar Unos episodios Probablemente Ahora cuando esté De vacaciones Vuelva a ellos Vale Vamos a ver Que tal va todo Porque tampoco Puedo hacer tantos Contenidos De tanta variedad O sea tengo que también Ir alternando Pero si quiero Volver a 3 kingdoms 3 kingdoms Me fascina A ver Gastemos Prestigio Con tal de conseguir Autoridad imperial Veamos Mira me viene siguiendo Un ejército orco Vamos a atacar La asamblea Aquí ganamos Ganamos con diferencia Ahí está Perfecto Provincia bajo control Y por acá Atacamos Predice victoria ajustada Pero si Lo voy a autorresolver A pesar de que voy a perder Unas unidades buenas Pero bueno Podremos colocar otras Y porque no me permite Tomarla Joder Si para eso Lo estoy librando Julio Cesar Rincones Pérez Dice Jugar a legendario En este Wourhame Tiene pinta De ser como si El imperio romano En su época dorada Combatiera con los marcomanos Más o menos Bueno Veo que la facción Todavía existe Porque tiene todavía Ciudades Ojo No había visto eso Tiene dos ciudades Así que todavía Puede seguir apareciendo El maldito de Vlad Pero bueno Ya pronto Va a desaparecer La corrupción La corrupción vampírica Vamos a tratar De bloquear Este ejército Fracasamos Que putada Intentemos con este Coño Pero que incompetentes ¿Por qué no pueden Entorpecer a cuatro Orcos De mierda A pesar de que Autoresuelta Tantas batallas Yo me siento Yo me siento Bastante bien Con el resultado Que se ha llevado Hasta ahora Contra esta facción Enemiga Porque si bien es cierto Que todavía no la he podido Destruir ¿Qué pasó acá? Si bien es cierto Que no la he podido Destruir todavía Al todo Pero ya perdió Demasiadas tropas Y no es lo que era O sea Antes era una cosa Mucho más terrible Ahora Bueno Básicamente Tendrían esto Debería apurarme De hecho Pero bueno No depende de mí El que va a poder Moverse dentro de poco Va a ser este Veamos Y con el Emperador Aquí podría reclutar Más unidades Cañones Pero faltan muchos Tornos para sacarlos Creo Si falta mucho Espaderos Si podría sacar Espaderos Espaderos De Ulrich Y por aquí Caballería No vendría mala Otra unidad De caballería Más potencia Más potencia En esas cargas Arqueros Arqueros También vendría bien Pero tarda Dos turnos No tengo Dos turnos Porque en dos turnos Va a aparecer Otra vez El maldito A ver ¿Qué me dicen? No he podido Jugar Inmortal Empire Pero el Mortal Empire Carlitos Hace carros buenos Y le pones Un hechicero Dice Ese Adalir Que usa Sape Estoy pensando Alabarderos Creo que tiene que ser Pero es que el problema Es que alabarderos No puedo Entonces Arcabuceros Será Voy con Arcabuceros Coño Pero es que tengo Demasiado ya Tropa de proyectil Mira Tengo uno Dos Tres Cuatro Cinco De proyectil Vamos con ¿Con qué? Con 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 espaderos ¿Será? Espaderos de Ulrich No, no puedo colocarlos Tampoco puedo colocar El Nada Será Será con espaderos normales Espaderos normales Y ya A ver Este Al Car France Vamos a darle Irreprimible Reemplazo de baja Más 30 Si Eso le va a venir Muy bien Mira Pero puedo seguir Le dando puntos A ver ¿Qué más? Le pongo Indomable Y Lacerador Correcto Me imagino Que me van a querer Atacar los orcos Lo veo venir Pero no estoy muy seguro Viticultor Por aquí Vamos a colocar Algo Como por ejemplo Producción de alimento Creo que eso es alimento ¿No? Reparamos esto Aquí podemos colocar Un edicto Que me dé más control Por acá también No, rendirse Rendirse obviamente No lo van a hacer Pero Lo que tengo que apurarme O sea Tengo que apurarme Es que aparezca Vlad Porque es que no quiero Si me quiero Si me voy a enfrentar a Vlad Quiero enfrentarme En una batalla Acampal No en un puto asedio Y que Y que en esa batalla Yo tenga mis tropas Bien No que las tenga A la mitad Ni desgastada Ni Ni a medio Morir saltando Y los orcos Y los orcos Entraron en la región Y le llenaron Autoridad imperial Y parece que la guerra civil Va a llegar a su fin Gracias a las grandes victorias Contra los vampiros Oh Cayó Katarin Cayó Katarin ¿Qué tan lejos está Festus? Está cerca Está muy cerca Muy muy cerca Perdón chicos Que me está ahogando A ver Vamos a poner por aquí Vamos a reclutar unidades Para poder frenar aquello Porque es que todavía tenemos aquí Mucho que hacer A ver Vamos a lanzar entonces ¿Me está asediando? ¿En serio? Ah no no Me está asediando Está Andando por ahí Sin más Ok ¿Y este alcanza a llegar? No alcanza a llegar O sea que si o si come desgaste Si si va a comer desgaste Y por acá Bueno aquí van a recuperarse Los hijos de la gran puta Yo también estoy como Desgastado aún Vale Éxito contra uno Aquí no puedo hacer nada A ver Avanzamos Está complicada la cosa A ver Pacto rápido Con Oslan Debería aceptar la paz Pero ¿Cuánto hay que pagarle? O sea Dinero no tengo demasiado Debería aceptar la puta paz A ver Todavía queda gente De Kisslep Pacto de no agresión Asesor militar Y que nos pague Va a pagar poco Pero bueno Vamos Tejiendo alianzas Con este No este no quiere Acuerdo comercial Si le interesa Perfecto A ver Quien más Este de aquí Bueno Por lo que vemos Vamos a conseguir Un buen dinero Y eso podemos Utilizarlo de tropas Dice Si cayó Kisslep Quiere decir Que viene algo peor Que festas Esparcir sal Y azufre Sobre los vampiros Así es Si cayó Kisslep Porque viene el caos No quiere alianza militar No quiere alianza militar A ver Este Aliado No Aquí no podemos Hacer nada Y bueno Silvania No creo que quiera La paz Pero tampoco me renta Hacerle la paz Se me renta A destruirlos Porque si no Tardo o temprano Va a haber problema Con ellos Tardo o temprano Lo hay A ver Que tengo que hacer ahora Vamos a avanzar Hacia acá Porque Porque está más vulnerable El problema Es que sea como sea Tengo desgaste Y eso no me sirve Chicos No puedo estar Con desgaste A ver Vamos a construir Por aquí Podríamos Poner acá Una taberna Y con eso Pasamos turno Pero el problema Es Festus Chicos Se está haciendo Muy fuerte En el norte Dice La campaña del imperio Sigue siendo Recomendarle Para principiantes Yo la veo Ahora más dura Pues La verdad La encuentro Más fácil Que la del 2 Porque en el 2 A mi me comían Vivo los vampiros Me reventaban No me dejaban respirar Me reventaban Pero bien Y aquí Por lo menos Lo estoy haciendo El revés Buenas Dice Ya salen La última región De Vlad Cuando los mate Si funcionó Con los púnicos También con los Necrónicos El avance O sea El no poder avanzarme Me carcome Y ya obviamente Vlad Habrá aparecido El puto Vlad A ver Vamos No sé que No sé que pasa por aquí Pero me preocupa A ver Recrutemos tropas Reclutemos tropas De lavarderos Tres unidades De lavarderos Si no puede ganar La batalla Que al menos Puede hacer algo Y bueno Por lo menos Aquí ya la peste Bueno El daño vampírico Va bajando Aquí podemos Quitarle la ciudad Decisiva Ocupamos Control Control Más 2 Excelente ¿Cuántos turnos Pasan Para que se quite La peste La peste vampírica O sea La corrupción Vampírica ¿Cuánto tiempo Pasa para Para que tengamos Ya el control Por completo Veamos ¿Qué es esto? Esto es una Una misión De alguien A ver Este Vlad No ha aparecido Si Si apareció El puto Si apareció Aquí puedo Atacar A este Creo Bueno Será la última Batalla Será la última Batalla Pero Mis unidades No están Enteras Vamos Última Batalla De este Directo Chicos La batalla Definitiva Contra Bueno Todavía tiene Una ciudad Más al norte O sea Que todavía Pueden tocar Los huevos Son tres Ciudades La que Acabamos De tomar Con Baltazar La que Vamos a Atacar Ahora Y hay Otra Más Arriba Que También Nos podría Colocar Las cosas Un poquito Complicadas Pero Lo bueno Es que Mis unidades Son Infinitamente Mejores Que Las De Ellos El único Problema Es que Ellos Como es Vlad Y bueno También Vemos A este Sujeto Y a otros Más Que son Personajes Importantes De su Facción Que Evidentemente Podrían colocarnos Las canutas ¿Será Ese La Dice ¿Quién Será El señor De la Guerra Que derrotó A los Rusos No lo Sé Ni Idea A ver Pongamos Esto Por Aquí Y Pongamos Además Todas Las Tropas De Combate Cuerpo Cuerpo Que Tenemos Desplegadas En Este Sector De Vanguardia Vamos A Intercalar Las Unidades Para Evitar Hechizos Y Mierdas Si Me Pegan Algo Bueno Que Tampoco Pueda Hacer Tantísimo Daño Esto Por Acá Esto Por Aquí Este Acá Los Arqueros En El Centro Para Que Puedan Disparar Contra Los Grandes Los Cañones Tendrán Un Buen Ángulo Parece Que Si No Quiero Que Los Cañones Vayan Hacer Fuego Amigo Sería Lo Último Que Quisiera La Verdad Recibir Fuego Amigo Que Tan Alto Está Esto Yo Creo Que Si Pueden Disparar Sin Hacer Fuego Amigo Espero 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 A ver La Caballería Vamos A hacer Grupo Grupo Número Uno La Caballería Y Bueno Creo Que Eso Sería No Me Falta Algo Este También Para Grupo Número Uno Ahí Estaría Este Un Poco Más Para El Flanco Podría Ser Buena Idea Este Puede Estar Por Aquí Me Preocupa El Fuego Amigo Chicos Ese Es Mi Problema El Fuego Amigo Me Preocupa Mucho Aquí Arriba Creo Que Si Me Lo Pude Evitar Bastante Bien Igualmente Puedo Hacer Fuego Sobre El Enemigo Creo Atacar Por Lo Menos Su Flanco Así Que Bueno Comenzamos Bueno Como siempre Están lanzando Mierda Como No podía Ser Diferente Están lanzando Sus porquerías Vampíricas Se la dean Para que no les pueda Impactar Por lo que veo Pero parece que Si les puede Impactar Están tratando De esperar Que lleguen Los refuerzos Que tienen Por lo que Me parece Quizás Buena idea Avanzar Porque No quiero Esperar A que llegue Vlad Ni compañía Así que Vamos a hacer eso Vamos a ir avanzando Vamos a ir avanzando Esto que siga Disparando Que sigan Disparando Los morteros La caballería También que haga Lo suyo Los cañones Están Parece que Fuera de alcance Me siguen Lanzando Mierdas Mierdas Vampíricas Llegó El puto De Vlad Vamos a empezar A dispararle Por aquí Con estas unidades A traerlos Vamos con Sigmar También A ver Este Joder Con Vlad El último Que quería Que llegara Y llegó Vale Parece que Vienen Al ataque Me están Lanzando Magia Vale Ataquemos A este En el aire Ataquemos A ese Cabrón En el aire Y disparemos Todos los proyectiles Que tenemos Contra él A ver si Por lo menos Podemos bajarle Bien Parece que Viene El ataque Enemigo Vamos Allí Muy bien Esto Que avance Veamos Esto Que vaya Al flanco Ahí Perfecto Esto Que avance Por acá Ganemos Altura Ganemos Altura Vale Hemos reventado Aquel Carfranza Es el puto Amo Pero voy a seguir Atacando Porque no me fío No me fío De que De que Ya está listo Creo que va a seguir Jodiéndome la vida Esto que se repliegue Y esto que ataque Bien Esa unidad Vamos allá Ir a por los morteros Como siempre A por los morteros No pierden tiempo Caballería Que venga para acá Y esa unidad Bueno Dice Estos seres De la oscuridad Necesitan Las flechas De Apolo Si Necesitamos Las flechas De Apolo Para masacrarles A ver Ataquemos aquí Carfranza Ataca Joder Aquí está atacando Está atacando En el aire Ojo Está atacando En el aire A estos Vale Esta La caballería Hizo lo suyo Está reventando A ese flanco Enemigo Está llegando Refuerzos Por otro lado Ataquemos aquí A ver si los podemos Hacer mierda De una vez Ahí Muy bien Vamos a por los otros Me reventaron Una unidad De proyectil Me reventaron Una unidad De proyectil Disparemos Con los cañones A Vlad No Disparemos Con los cañones Atrás Esto que se meta Por aquí Para que use el vapor El vapor va a ser decisivo Va Cargamos acá Contra estos Carfranza Que vaya por el otro Que vaya por Vlad Quien será mejor Carfranza o Vlad Esto que vaya por aquí Aquí la cosa No va tan bien La caballería Que salga Vale La máquina De vapor Va en camino Vamos a meterla Atacamos con eso Esto que se repliegue Dice Dale fuego a Vlad Ahí está Le hacemos daño Bien Llegaron refuerzos Me están atacando A la caballería Vamos a tratar De venir para acá Me preocupa Sobre todo eso De tener que Destinar tantos recursos A por A por Vlad ¿No? Tener ahí a Sigmar A Sigmar A Carfranza Pero parece que le va ganando Parece que le va ganando A ese cabrón A ver Vamos a investir A esto A ver si podemos Hacer algo allí Atacamos aquí La caballería Que salga Joder Estamos un poquito Complicados Porque están llegando Muchas fuerzas enemigas Y yo tengo refuerzos Aquí que no he utilizado Porque soy manco A ver A ver Eso es crucial Disparemos allí Disparemos allá Esto que se meta Que ya pronto Podremos utilizarlo Y la caballería Que bueno Que venga para acá La carga Por este lado Carguemos ahí Con los Jinetes A estos esqueletos No son zombies Así que les podemos Hacer mucho más daño Una batalla Que podría ser muy fácil Se me está complicando Porque dejé unidades olvidadas A ver Atacamos acá ¿Qué ha pasado con esto? ¿Puede usarlo? Sí Ahí está Muy bien ¿Cómo va el combate Contra el mierdas este? Va bien Voy a usar todo lo que tengo Ahí va Seguimos combatiendo La caballería que salga Que ataque este flanco Esto que dispare aquí Esto otro que cargue por acá Y esa unidad Bueno aquí seguimos Combatiendo contra eso otro Los cañones Están haciendo lo suyo Más o menos bien Más o menos bien La caballería que salga Que vaya por estos otros Allí Vamos a formarnos atrás ahora ¿Cómo va el combate? Lo voy perdiendo Ojo Saquemos a Carl Franz un rato Saquemos a Carl Franz un rato Y disparemos a Al mierdas este Ahí vamos a darle con todo Para ver si podemos hacerle Más daño Oh mira le gané Le gané con un proyectil parece ¿Será por fin que le gané de verdad o no? Victoria ajustada Iba a ser decisivo Y fue ajustada Putos vampiros Curio Cesar Vincón es Pérez Dice La habilidad del tanque Si la habilidad del tanque La del vapor Si es tarde Son las 2.11 Por acá Pero quisiera acabar con los vampiros Quisiera acabar con ellos ya Dice si me pasó Pero con los elfos oscuros No para No para llegarme el lore legendario Y cada vez Más duro ¿No? Dice si hubiera hecho El Troya con un Zeus Dándole Leches con todos En el campo de batalla Joder Pues Es que tampoco es tan grave Miren Lo que dice ahí 1532 Y perdimos a 315 Y acabamos con más de 2.000 hombres Bueno Más de 2.000 no muertos Y el puto Black No El puto Black Siempre jodiendo Lo bueno fue que Carl Franz Le dio pelea Le dio buena pelea A Carl Franz Como se nota La habilidad que tiene Como duelista ¿No? Algo así Supongo Veamos Y hay que darle ajo Bien Conseguimos entonces Derrotar a la fuerza enemiga Vamos A ver si puedo tomar la ciudad No No puedo ¿Por qué? Porque el juego Es así Es cabrón O sea Sufrí en la batalla Merezco la ciudad Pero no me la da A ver Vamos a mejorar esto Cargada devastadora No puedo Ah que no tengo puntos Que tonto A ver A ver A ver A ver Que se puede hacer Pues Tienen esta ciudad Todavía Tienen esa ciudad Y tienen esta otra Solo dos Solo dos Y cuánto falta Para que pueda moverse Este puede moverse El siguiente turno Pero no creo que llegue allí ¿No? Dos turnos Para que llegue En dos turnos Aparece el maldito Otra vez El maldito De Vlad Lo consiguió Y dio a la Aquella parece A ver Dañar edificio Puede que nos sirva En algún momento Y este otro Podría Joder por acá No, no puede Vamos a mandarlo Para allá Porque Ah bueno Lo que me dijeron Se acuerdan Que probablemente Había una peste De Skaben Por aquí O sea Parece que no Parece que no Hay una peste De Skaben Porque tendría Que aparecer Un botón ¿No? Hay un puesto Avanzado Poco más Que eso Y en algún Otro lugar Parece que tampoco Tenemos Peligro de Skaben Por ahora Vamos a tratar De Desarrollar Un poco Más los edificios Y gasto El dinero En eso Y por aquí Bueno Puedo colocar Algo que me De más Control Y pasamos Turno Supongo Que hay que Preguntarle Mañana A Sigmar Mañana Mañana Hay directo El Imperio Seleucida Mañana Tenemos También No sé Si podría Hacer Otro Directo De otra Temática Pero estaba Pensando Hacer Algo Histórico Solamente Que no Sabía Muy bien Que Probablemente Algo De Bárbaros De De lo Que he subido A Instagram Probablemente Haga Algo De eso Si no Lo hago Mañana Lo haré Para la Siguiente Semana Cuando Ya esté De vacaciones Porque Chicos Yo voy a Trabajar Cuatro Días Y El día Cinco Bueno El día En realidad El día Cuatro Ya estoy Libre El día Tengo Tengo Día Libre Y Y El día Cinco Ya estoy De vacaciones A ver Bueno Recibimos Una plaga En Milleheim Dijo El cuervo Ojo Corrupción De Sench Joder Corrupción De Sench ¿Dónde? No Eso No Eso No es A ver Avancemos Para acá Reclutemos Unidades Que van a ser En esta ocasión De arqueros Arqueros Esos que tienen Bonificación Contra grandes Y tal Lo malo De ese ejercito Que es muy básico Pero bueno A ver Este Vamos a movernos Ahora A por la ciudad Que queda Todavía Del enemigo Tiene un ejército ¿No? Si Tiene un ejército Decisiva Bien La libramos Así que Vlad va a aparecer En el otro lado Fíjate Que yo Ah vale Ahora si O no Si Ahora si Ok ¿Será que puedo acabar Con ellos ya? No No puedo No me deja No puedo acabar Con ellos ya Joder Siempre te Relentiza Siempre Te frena Está al lado Tuyo No puedes Hacer nada Te jodes Y soportas Y pasas un turno A más A ver Presencia Reconfortante Ferviente Corrupción Menos dos Eso me gusta Que ayude Que la corrupción Se desvanezca Como Que No tuviera Importancia Vamos a colocar Por acá Que me conviene De todo esto Flagelantes Podría ser Furia asesina Indismoralizable Si puede ser Por lo menos Colocarlo en una En una posición En la que Necesitemos Que algo aguante Y aguante Y aguante Bueno Eso puede servir A ver Esto Que se ponga En marcha Que Que bella Se ve Silvania Sin corrupción Vampírica Se ve Increíblemente Bien Dice Veamos Si Si Algo así A ver Este Tratemos De usarlo Por acá Entropecer La posición No No puedo Hacerlo Herir Fracaso Bueno Queda solamente Una ciudad Chicos Solo tiene Una ciudad El indeseable De Vlad A ver Quiere un acuerdo Comercial Y un pago La ortodoxia A todo esto Sería bueno Saber que fue Lo que acabó Con 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 Kataya 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 Está por aquí Creo O sea Kataya No Perdón Kislep Nos enteramos Que Kislep Cayó O sea Tiene que haber sido Algo muy fuerte Para acabar Con Kislep Yo creo que Kislep Se enfrenta Bueno es que aquí También podría haberse Abierto algo Del caos Pude haberle Llegado Alguna facción Aunque A ver Les comento algo En esta campaña No salen los vórtices Del caos Eso es de la otra Campaña En imperios Inmortales Lo que hay Es que Hay personajes Del caos Que están En diferentes Posiciones Y que van Avanzando Poco a poco Y bueno Esto nos hace La guerra La verdad Es normal Es normal Que nos haga la guerra Facciones de ese tipo Se supone Que son Total y Completamente Antagónicas A lo nuestro A la humanidad Dice Después capturar Un asentamiento No puedes hacer Nada después Con ese ejército Si ya veo Pero Es que Fui yo El que me equivoqué Debería haber atacado Al otro A ver Norland Ha sufrido El ataque De pieles verdes Bueno Ayudamos con mercenarios Ahí Perfecto Y eso Va a darnos Más Más autoridad ¿No? Debería Bueno Vamos mejorando Poco a poco A ver Vamos a por lo que queda Se van a retirar seguro Ahí va Lo bueno es que Conforme Libro esas batallas El ejército Se vuelve cada vez Más fuerte A ver Tratemos de Neutralizar A esta fulana Fracaso Bueno Va a aparecer Vlad chicos Si no hago algo Va a aparecer Vlad pronto Calculo que en el siguiente turno Ya lo tendremos aquí Jodiendo Al puto de Vlad Y ya lo bueno Por lo menos Ahí tenemos fronteras Con enanos Que parece que se llevan Bien con nosotros Podremos enfocarnos Julio César Rincón Espérez Dice Esperemos que sea otra Facción humana Quien conquistó Kislev Esperemos Esperemos La esperanza Es el último Que se pierde No puedo sacar Nada de esto A ver Este Podría sacar Entonces A la barra Tenemos muchísimas Arcauceros Y caballería Unidas de caballería Nos vendrían bien También otra más De morteros Podría servirnos A pesar de que Esa no es la que Precisamente nos ayuda Con el tema Que no de Fogo Amigo A ver Universidad Imperial Capacidades Gremio de los Ingenieros Capacidad de investigación Más 10% Cría de caballos de guerra Clero de Sigmar Señorío Podría ser Anteojeras Bonificación de carga Más 10% Vamos a por eso Bonificación de carga Un 10% Y este Que está por aquí Vamos a utilizarlo Para que explore Los territorios Que están contaminados A ver Por acá Vamos a mejorar esto Para conseguir Más dinerillo Bueno Lo importante Es que este capítulo Este es un super capítulo Chicos Este es un capítulo Para derrotar A la corrupción Vampírica Y Hemos hecho Grandes batallas Hay otras Que se han autorresuelto Porque bueno No me consideraban Lo suficientemente Competente Como para ganarla Pero creo que Los avances Han sido muy importantes Respecto A lo que venía Siendo yo En este juego Si hay una Hay una Pero esa está pequeñita Y yo espero que Bueno De repente Se sale Vlad Pero Quizás No No le va a dar tiempo De tener Unidades suficientes Como para jodernos Y ya luego Tocará Iré por Festus Pero ese va a ser Otro episodio O sea Lo que me interesa Ahora es conquistar La última ciudad Y ya Y mañana Podríamos ir Por los otros A ver Este Organizar recorrido Vamos recuperando La autoridad Que es lo bueno O sea Que pronto Podríamos Incluso hasta Anexar No más territorios A ver Este Ahí apareció Vlad Lo ven Puto Vlad Puto Vlad Decisivo Venga ya Toma por culo Ahí está Listo Se acabó Murió No Motivo Obtenido Vamos a meterle Que es esto Por cierto Estanate de rapidez Si para Para este mismo Ocupamos Destruida Silvania Chicos Destruida Silvania Finalmente Vamos a colocarle Por aquí Velocidad De caballo Aunque ahora que lo pienso Hubiese liberado la batalla Lo hubiese hecho Hubiese sido interesante Ahora Una pregunta Esta facción Que es Esta facción Tiene control En varias montañas Tenemos guerra Con ellos Quizás me atacan No lo sé Vamos a ir mejorando Cositas Pero bueno Yo creo que Con todo lo que se hizo Julio César Rincones Pérez Dice Es hora de desatar La ira de Ares En estos chupasangre Yo creo que Con todo lo que se hizo Se logró Bastante mérito Vale O sea Me parece Claro Pude haber hecho mucho más Y pude haber librado Más batallas Pero Vamos Que Creo que Está muy bien Lo que se ha hecho Y bueno Por aquí Que pasa Mira Esto lo están asediando Esta facción Que onda Bueno Si conquista A esa gente Hasta me vendría bien Porque podría Luego conquistarlos A ellos Son todavía Las últimas regiones Que tienen todavía Corrupción A ver Que venga Este por aquí Hay una misión Pendiente Que podría Quizás No No llego Pero bueno La haremos luego La haremos luego Lo hablaremos En un par de horas Más chicos Porque como ya Ya hoy es mañana Soy hasta metafísico A ver Aquí estamos recortando Cañones Vamos a poner Quizás una unidad De reguelos También vendría bien Para este ejército Y ya Lo dejamos por ahí Chicos Porque es que Ya es muy tarde Acá son Como dije antes Las 2.26 O sea Ya son las 2.30 De la mañana Espero que les haya gustado Ya acabamos con Silvania Quiero que me comenten Que les ha parecido Pero recuerden que Sería mucho mejor Que me lo comentaran En el video resubido Porque esto se va a resubir En mi canal secundario Que tiene el enlace En la descripción Dice Es hora de Vale Exactamente Ya lo reventamos Dice también Cuando asedias una ciudad Y hay un ejército enemigo al lado Si le das Asediar a la ciudad Y ya Teniendo lo rodeado Le das click Al ejército de fuera De la ciudad El ejército De adentro Si eso es lo que Tenía que haber hecho Pero bueno Lo dicho Nos quedamos por acá Muchísimas gracias A todos Esto va a ser resubido Y publicado Mañana Y mañana Tendríamos Nuevamente entonces Otro episodio Aunque hay que ver Porque esto como dura Dos horas probablemente Dos horas veintiuno Probablemente Lo tenga que retrasar un día Pero bueno Ahí lo miraré Vale Si toca retrasarlo un día Entonces publico algo diferente En el canal secundario Para que no falte No es que no puedo hacerlo Bueno Habrá un día que Ahí miraré Vale Si está listo Al mediodía Lo publico Vale Así que lo dicho Nos vemos Muchísimas gracias Que los dioses estén con todos ustedes Sedme fieles Hasta la próxima Jonathan Robelo Al mediodía